Estamos en vivo, ¿cómo están? Saludan, amigas. Hola, ¿cómo están, amigos? Buenas noches, amigos. En este intento de transmisión que teníamos, nos agarró de madruguete, creo. ¿A todos? Un poquito. No mames, cinco, que son tardeadas, oh, qué chingados. Sí, güey, yo pensé que era Alfombra Roja. Espérate, güey, o sea, empezó a las cuatro esto, pero yo dije, ah, bueno, Alfombra Roja. Ajá. Normalmente duran como dos horas, porque pasa hasta tú, hasta el perico. Pero... Oye, pero hay que saludar a la gente que está conectando. Está Capisco B, Máfen Ciso, está Abbie Romero, Claudia Benita Solorio, Eriquiña y Carmen Pliego. ¿Quién más? Don Ponchos. Y ahorita vamos saludando a los que vayan entrando. Perdón, ahorita entro, porque estamos viendo... No vamos a mostrarles que estamos viendo, pero vamos a platicarles un poco de qué está pasando. De la vez del Oscar cuando desapareció un señor desnudo y ahí está este... Estaba David Niven entregando un Oscar y salió un hippie ahí. Los invitamos a toda la gente que está conectándose a Cineers que prendan también la transmisión de los Óscares. Este, a la par que esta transmisión que tenemos van a recibir un buen comentario del grupo de Cineers. Sí, y aparte les vamos a mandar hasta la casa de la gente que lo esté viendo junto con nosotros un pequeño presente de parte de Irán. Una bolsa de bimbuñuelos bimbo. Unos bimbo. Patrocinado por bimbuñuelos bimbo. Yo no tengo nada que un patrocinado bimbo. No sé. Yo tendría... Tengo 90 años. Sí. Pero pues... Güey, sí está desnudo John Cena. Qué chingados. Mira, se le sale como un huevecín. Ya se le salió un huevillo. Está completamente desnudo el señor Cena. Debe tener como un tipo de malla que se ponen luego, ¿no? Como... No. No sé. Tú eres más de Mérida. Tú eres de los mayas. Yo soy de los mayas. Yo soy sobre mayas. Yo digo que debe tener un tipo de protección ahí... Color carne que no vemos. No sé. Yo no lo usaría. Si estuviera así de mamado no lo usaría, güey. No se van a arriesgar a que se le vea el pito, güey. Se arriesgaron a una cachetada hace dos años, güey. O sea, ¿tú crees que...? Invitaron a Eminem otros años. Imagínate. Créeme que un hombre desnudo. El premio a Mejor Diseño por el diseño de Barbie, Killer of the Flower Moon. Es Costume Design, ¿no? Sí, diseño de vestuario. Diseño, perdón, de vestuario. Napoleón. Diseño de vestuario. Yo creo que está entre... López Jaime. Es que está también... Híjole. Poor Things. Híjole. Creo que otra vez se va a llevar... Creo que Poor Things va a arrasar. Está este Barbie y Poor Things. Mira. Ah, bueno, sí puede ser Barbie igual. Pero pues Barbie son los diseños que... Hombre, ya lo vistieron. Poor Things. Poor Things, sí. Tres al hilo. De Madrazo. Están tres seguiditas. Oigan, la verdad es que vi muy poquito los primeritos. Y en lo que estábamos administrándolos para poder empezar esto, no sé, nos pasaron ya... Llegaron como la mitad, ¿no? Sí. No lo sé, sí. Sí, diseño y producción. Ahorita siguen con... Actor de reparto, ¿no? Actor de reparto, actriz de reparto. ¿Qué se le va a dar a Robbie Darnley Jr.? Dice... Dice... Me está volando que dijiste que color carne. Me imaginé que se iban a volar porque dije color carne, pero pues bueno. En nuestro programa tenemos 12 años. Todos. Tengo entendido que lo están pasando por Max. Así es. De hecho, yo lo estoy viendo en Max. Trae unos cuantos segundos de... Sí, está un poquito adelantado del de... Del de Azteca. Del de Azteca porque, sí. Tiene... El de Azteca tiene retraso. Dios mío. Mira, qué padre vestido tiene ahí la señora. Vamos a hacer traducción simultánea. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que para suscribirse a Ciner solo pueden usar su... Su Prime. Su cuenta de Prime. Le pican ahí. Yo, Prime, suscribirme. Este vestido me lo gané cuando yo decidí escribir al Twitch de... Y del Yorgos, así como que... El Yorgos Tarantinos. El Yorgos se sabe que es fan de Cinercia y estuvo mucho tiempo acá. Y comentaba mucho tiempo. Mira, sí. Claro. Pero después se volvió un mamón y dijo, no, yo soy más de Sumo F7. Y... Uy, sí, sí, sí. Le fue bien. Hizo una buena decisión. Ahí está Willem Dafoe sufriendo también porque él no se ha inscrito en Cinercia. Qué triste. Pero está poniendo atención. Pésimo, amigos. Pésimo. Este... Los estamos viendo en Max. Dice, pregúntale a Leo que si le va a ganar Lily Gladstone, I'm a Stone. Yo creo que sí. Híjole. Si gana va a ser por buenitos, ¿eh? Yo digo. Ay, güey. Todos estos premios en los últimos 10 años han sido de buenitos. Son muy buenitos. De hecho, estoy impresionado que haya ganado American Fiction. Digo, un guionazo. ¿Guionazo? ¿Y ahora viste, Héctor? No. ¿Cuál? No. American Fiction. American Fiction. No. De nada. Maffinciso. 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 Recuerden suscribirse a Cinerz y estamos viendo... Estamos ahorita en las dos plataformas. Dice Maffinciso que muchas gracias. Están dos chacales ahí. De nada. Se han aparecido... El Vaz Bonique. ¿Y qué? Es que están buscando desesperadamente que alguien nos vea, güey. Ya. Ya se fueron a comerciales mínimo. Vamos a ponerle pausa a esto para que no se escuche nada. Muy bien. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Dice... Dice los amigos. Dice... Dice que sí. ¿Se le ficheras, claro? Está preguntando Marley que si usarían smoking uva como Ibarreche. No. Yo sí. Sin pedos, güey. Uno rosa me pondría. Uno smoking rosa. Yo veo parecer anuncio de Boeing si me pongo un uniforme uva. Vamos a pasar en Chocotorro. Yo para ser Barney. Yo para ser Barney. Solo que llegaré. Buenas noches. Estamos en la transmisión de los Oscars. Hola, amigo. Me estoy cegando con mi... O sea, ok. Pregunta. Si ustedes fueran y te dijeran tienes que ir a los Oscars pero tienes que ir de inventada. No hay de otra. Tienes que ir de inventada. O sea, ¿es inventada o no ir? Ajá. Mira, yo agarraría un outfit de Sam Smith de cosas que ya gordo ya estoy. Entonces nomás algo. No, pero pues todos dirían... El de globos que parece como bolsa de basura. Ese, güey. Le pondríamos, no sé, una... Que te disfraces de bolsa de chicharrón de la Ramos. Sí, seré irresistible. No me podía resistir ni a mí mismo. No te estuvieras mordiendo todo el tiempo. Este... Dice por acá. Les he dado que llegaron. Estaba viendo al Jerry con sus opiniones de mamador. No te preocupes. Estás con otro mamador. Este... No, pero aquí vamos a mamar. ¿Alcanzar a poner al Kiri a Toriyama en la sección del video habituario? Probablemente. Puede que sí. Yo creo que sí. Aunque... Bueno, ¿sí hizo cine? Pues 21 películas de Dragon Ball y nada más. Bueno, pero pues... A ver, ¿no? ¿Sabes qué? No la van a poner, güey. Es domingo. Es domingo y no me quedo a pelear contigo. Vamos a una apuestera. Yo creo que no la van a poner. Yo creo que sí. Yo también creo que no. Yo creo que sí. En mi casa estamos viendo el foot. Dice Humberto Ramos. Uh, no. Pues perdón, güey. No te quise meter. No se quiere meter la transmisión en el mamón. Está bueno. Diego Mamón. Diego Mamón. Este... Sí, este... Tomar un shot cada que dicen esto es cine. No, aquí no decimos esto es cine. Fíjate, esto es cine. No, aquí no decimos al contrario. Decimos, ¿qué mamada es esta? Sí. Inmiten a Jerry para que... Que está haciendo su propia transmisión. Van a tener como tres personas ahí. Digo, ya lo que se va. No es Jerry. No es Jerry. De hecho, él está en la Cineteca viéndole. Él está tendiendo desde la Cineteca. Afuera porque abrió los domingos, güey. Desde Cines La Raza. A Herapto se le vería genial. Evidentemente. Muchas gracias. Mira, están aprovechando que salió John Cine desnudo. Es que estamos viendo en Max y ya salen también. Hay supervivencia al desnudo. No pierden una oportunidad La neta, la neta, se volvió una mierda, Max. O sea, eso que hicieron de meter Discovery... Que mezclaron todo. Que mezclaron todo, sí. Con la mamada HBO, se partieron la madre. Nadie quiere ver eso. Bueno, muy de tíos, pero... Oye, déjame ver quién está en... No es HBO. HBO es otra cosa. Es más calidad. Dice Sirce, ¿mejor película va para Oppenheimer o Poor Things? Poor Things creo que la está mega mamando. Es buena, pero no tanto. No sé quién por estos premios. Esos son los premios técnicos que normalmente puede que arrase uno y cambian completamente a la hora. ¿Cuál es la controversia de los Óscares? Pregunta A-Ray. Ay, A-Ray. Estaba comentando ahorita Gap que ya pasó, que estaba nominado en The Holdovers y hace unos dos días apareció que plagió todo. Que fue un plagio. Este... Pero no está confirmado, sí. No, no está confirmado, pero pues... En lo que dice. Muy rápido. Voy a botar, muy cargador. Corre. Bueno, mientras leemos los siguientes comentarios, dice, ¿quién va ganando la apuesta? No hicimos apuesta ahora, fíjate. Sí, este año no alcanzamos a hacer apuesta. Ustedes disculpen. Me quedo como eterno triunfador desde el año pasado. Gracias. Dice, ¿cuándo un cineseando? Estamos planeándolo para después del segundo... en el segundo semestre del año. Estamos planeando unas. Yo, la neta, me encantaría en octubre para que todo el mundo vaya disfrazado, pero vamos viendo. Dice, Mark, Vic, ¿me puedes mandar un beso? Claro que sí, Mark. ¿Y cómo es el de... ¿El de... ¿El Pipo? Ah, perdón. ¿Dónde sí? Así. ¡Chinga, madre! Perdón. Ya va a comenzar la transmisión. Dejo a los... a los traductores simultáneos en este momento. Dice... Ah, es que estamos viendo el tráiler de una de las mejores películas. Bueno, no tráiler, pero... ¿Es tráiler? Es este... Heroes of the Flower Moon. Estamos viendo una de las películas nominadas que va a ganar... No va a ganar nada otra vez. Vamos a hacerle a los mamadores, Vamos a... Vamos a... La canción. Ahorita la gente que se esté viendo está viendo la canción original. De hecho, casi toda la música se fue como con puros tamborcitos y ondas así, este... ¿De Kill the Flower of the Flower Moon? No, tiene un chingo de guitarras del Robbie. ¿Sí? Para que gane. Robbie Robertson. Pero esto sí es un... Ay, miren qué... Es que ya se murió, ¿verdad? El músico. ¿Palleció? Ya me dan mucho cringe los Oscars. Ya están bien chafas. Por eso ya... O sea, esta idea de que empiecen a las 5 porque quieren acabar... Esos cabrones van a acabar a las 8 y ya se acabó su chingadera, ¿eh? Pues es que ya se quiere... Ya se tiene a dormir, güey. Me chingues. Mira, por eso no vino Gab. ¿Ya viste? Finche Gab. Nadie ahí estaba de mamón. Ahí se fue a... Con Lupe de Bronco. Dice Arturo Otero... Pensé que... Déjamelo, lo pongo aquí. Ahí está. Estaría en LA con Ibarreche. No, no, no. A Ibarreche lo conozco. ¿Por no estar en la Regla República? Alexa, cállate a la verga. ¿Está bloteando? ¿Qué le pasa? Este... Pregunta, ¿hay mejor host que Jimmy Kimmel o el Oscar? Es como show que es como empinado. Sinceramente, Kimmel no representa ningún riesgo para la academia. Sí, pero no está chido. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un host chido en los Oscars? Desde Billy Crystal, creo. Me atrevo a decir. Porque todo el mundo mamó a esta... ¿Cómo se llama? ¿Helen? A mí no me gustó para nada. No sé ustedes, pero... A mí cuando hizo creo que ni Patrick Harris lo hizo mal. O no lo hizo. Ah, mira, ganó Ghibli, dice Christopher Riega. Ganó Ghibli. Esos fueron los primeritos premios. Con eso me di cuenta que ya había empezado, güey. De repente me llegó una notificación de... Ya. Ya tenemos ganadores. Y yo, ¿qué? Válgame Dios. Pues nos agarró antes. Es más, de hecho, yo no traigo nada abajo. Estoy como John Cena ahorita. Alcancé a poner una playera. Ah, ¿sí tienes playera, güey? Ah, esta sí, pero... A ver, vamos a ver cómo va a estar la cosa. Salió ahorita... Pues esos dos idiotas que se habían cerrado hace rato, que es The Rock y Bad Bunny. tu opción simultánea, Osvaldo, por favor. Tú haces a The Rock, yo Bad Bunny. Ok. Ahí está. Y más, supuestamente está hablando en español Bad Bunny y tampoco lo entendemos. Está en español. Está en español porque no sabe inglés. Yo creo que La Roca lo que está diciendo en este momento es la traducción que está hablando de Bad Bunny. Mejor película extranjera. El Capitano estuvo buena. Sí me gustó, pensé que iba a pasarla mal. Perfect Days la odié con toda mi alma. Qué bárbaro. Qué cosa tan aburrida. Perdón. Se da la nieve. Sí me gustó. Al final sí la vi. Se da la nieve. Híjole, estaría padre que ganara, pero no creo. Sé para la madre cómo conseguir esa. El lonche del maestro. En Zone of Interest no hay manera de que alguien le gane. Esa es la película que va a ganar. Es la de Zone of Interest la que va a ganar. ¿A qué más hacemos? Sí. Sí. No debería, güey. Yo siento que sí la sociedad de la nieve sí la traía bien. No mames, va a ponerlo a hablar. No hable. Va a decir ya ganó todo el palo. El pala. Ahí está. Ya ganó Zone of Interest. Sí. Pues ahí está. La señora que le mamó. Pues tenés que ganar. Ganó un gringo. Ganó Jonathan Glaser que es gringo. Pues sí. O es inglés. Inglés, inglés. Inglés. Y en su representación va a subir Saúl Hernández de los jugadores a recibir el premio en este momento. Con Javier Cosa. Está Mónica Garza aplaudiendo ahí de fondo. Lo vemos. No, güey. Mónica Gilio estuvo en las dos. Estuvo en Anastro de Fajol y estuvo en Zone of Interest. La hubieran mandado con un niño y ahí iban a ser el niño y la Garza. Gracias a Rufino Sánchez que se dio unos 50 pesos. No tengo el pinche sonido. Este es tu ritual, raza. Las ratas no tienen alas. Ahorita va a cantarle aquí no es así. Bad Bunny se escucha como... Básicamente está... Yo no puedo poner el audio porque se va a colar. Me da mucho huevo a los agradecimientos. ¿Qué dice la gente mientras? ¿Qué dice la gente? Bad Bunny, ¿qué? Dicen. Pues es que necesita conectar, por eso meten a Bad Bunny, güey. O sea, necesitan conectar con la raza urgentemente porque los Óscares han caído muy cabrón. O sea, le dio un levantón en la cachetada de Will Smith, pero... Levantón le dieron al Kevin Harald. Al Chris Rock. Al Chris Rock, güey. Levantón de mentón. Levantón de encilla, hijo. Oye, siguen chingando con la truza color carne, pero está padre. Está muy chido. El año pasado conectaron a Chris Rock, exactamente. Fue antepasado, ¿no? Sí, antepasado. ¿Antepasado? Según yo. No, no sé. Dice que ya empezaron con sus discursos correctivos. La neta, no estoy prestando atención a los discursos porque me dan hueva los discursos. Son de hueva. Así, por mí es... Hola, buenas noches. Gracias. ¡Vámonos! Voy a aprovechar acá para hablar de los 43 y yo tengo las chicas. A ver, ¿quiénes son? Oigan, antes de que pase el señor, el esposo de John Krasinski, Al Méndez, Al Méndez nos mandó 20 horas y dice, ya no vas a salir en la radio. Los miércoles estoy. Los miércoles. Ah, sí, es cierto. Cada uno salió en Barbie y el otro salió en Oppenheimer. Así es. Barbie y Jaime, mira. ¿Qué elegante es esa mujer? Sigo diciendo. No sé por qué Anatomy of Football no ganó porque no estaba nominada. Sí, la neta sí. Creo que van a ser actor de reparto. Básicamente está diciendo gracias a los iners que se conectaron. Ellos están nominados como actores... ¿No está nominado Gosling como actor de reparto? Sí, es cierto. Tienes todas las razones. Está nominado como actor de reparto. Y ella también está nominada mejor actriz. Bueno, ella perdió, pero sí. Y según se parece el chiste de que, ¿por qué no nominaron a Barbie como a mejor película? Ahí está Billie Eilish que ahora sí se bañó. Celebro. La verdad es que no vi un pedacito su acto de Billie Eilish y me fui. ¿Que si ya cantó Ryan Gosling? No, creo que no, ¿no? No, creo que no va a cantar. Han salido una más, bueno. Según yo han salido dos. Porque la canción de Barbie de Ken no está nominada. Está nominada a Billie Eilish. ¿El Steam va a quedar arriba? Sí, va a quedar arriba, Cristian. ¿Qué esto es? Emily Blonde es la persona más perfecta del mundo, güey, no la puedes cayerse. ¿Están hablando de los Stunt? La verdad es que no presto la atención de lo que están hablando. Creo que están hablando de Stunt. Creo que el próximo año, ah, no, el próximo año va a haber un premio nuevo, ¿no? Ah, sí, ¿acrobacia o qué? ¿Premio de los Stunt? Creo que no es acrobacia, creo que no se le van a dar a Stunt, se le van a dar a algo nuevo, ¿no? O van a rendir tributo a alguien seguramente, ¿no? Ah, pues ya lo ganó Tom Cruise o Jackie Chan. Sí, ahora están hablando de los Stunt. No sé por qué, pero pues están hablando de los Stunt. ¿Habrá categoría de Stunt? ¿Debería, la neta? Siempre la han pedido, siempre la han, de hecho tienen sus propios premios porque siempre las han pedido y nadie las pega. ¿Cómo va el sitio de Cinerz? Ahí está, nomás lo compramos, nos hemos movido, güey. ¿A qué te miento? Estás viendo. ¿Qué hizo John Cena? Se encueró, básicamente. Se encueró y ya. Están buscando cómo llamar la atención. Hasta ahorita ha sido lo más relevante. Sí, como lo chistosito. Se encueró John Cena. John Cena, dijiste. Esa escena dura tanto la de John Wick de las escaleras que ya termina dando risa, güey. Sí, ya, ese güey, ya un poco me dije, ¿quién? Y lo día está muy rey, oh, como mero, porque se volvió a caer. Ahí está, ya nomás les dieron su aplausito a los Stones porque no les van a dar un premio. Gracias, porque casi se matan para que nosotros seamos ricos, amigos. Gracias. Ahí está Polito dirigiendo la orquesta. Bien, Polito, bien, bien Polito. Los gemelos. Ah, va a salir Danny DeVito con... Sí, 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 sí. Y... 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 ¿por qué yo tengo un delay tan cabrón? Pues es que... No, no, no hagas de chiste. Reinicia tu... Tu app, güey, o sea, vuelve a entrar. Ah, ¿qué? Lo estoy viendo. Pues mira. Este... Dice... Estoy viendo un anuncio. Venías enredado en el cordón, lo que es que no te había dicho, era. Dice, me tengo miedo, a mí lo hubiera defendido. Hasta aquí esperamos. Aquí vamos a estar. Son las seis y media, ¿cómo te vas a ir a dormir hasta ahora? No, que están en Inglaterra. Ah, perdón, güey. Todos sabemos, sabemos todos sabemos que cuando llegan acá, a Sinerts, y dicen, estoy en tal lado, sabemos que no es cierto. No es cierto, están en piedras negras, güey, o algo así, seguramente. Están en Coahuila, güey. Sí, en Tabasco, ahí seguramente. Este... Deberían darle un Oscar al doble de Tom Cruise, pues, a la doblada que se come Tom Cruise, más bien, porque él se dobla a sí mismo. Él se dobla a sí mismo. Eso tiene un nombre. Mira, ¿por qué sale el escorpión ahí en un anuncio volaris? Que patrocinan a unos volaris. No sé, pero pues, este... Al parecer a volaris le vale verga a todo. No está mal el anuncio, ¿eh? No, pues, es que la gente creativa que hace anuncios en México sí está muy cabrona. Nada más que traen a puro meco. Bueno, en los comerciales vamos a aprovechar a saludar. Mira, está Checo Silva, está Eriquiña, ya de los que no habíamos saludado, si no ahorita se sienten. El Capibara, que de verdad que va a llegar. Mario Sepúlveda, por ahí anda. Huerta, Huerta. Lizeth y Edith también ya llegan de llegó. Las dos. Debería conectarse cada quien en una cuenta diferente para que nos cuenten como más. Ándale, una en Twitch y otra en YouTube. Ingrid Mariche y... Hola Vic, ya te he saludado. Te voy a desaludar la anterior. Miguel Pérez, Laura Dávila también. Hola, buenos días. Ah, mira, Jaimito, ahí se rifó con una... ¿Qué dice, Jaimito? Ah, es que yo lo estoy viendo en Twitch. Tú checa. Dice, ahí se los puse. Bonito Domingo, mis Inerts queridos. Bonito Domingo, Jaimito. Rupino nos pregunta ¿qué nos ha sorprendido hasta ahora de esto? Yo creo que el premio a American Fiction sí me sorprendió. American Fiction. El horario, güey. El horario. Primero. Sí. American Fiction a mí también sí, este, como mejor guión adaptado. Sí, ¿fue el adaptado? Sí. Sí fue adaptado. Sí, a ver si no se quejan las fans de Barbie. Sí, ya vi que ganó Ghibli. No he visto la película, voy a, voy a juzgarlo, a ver qué tal. Lo mejor ha sido Messi. Ah, chinga, ¿en qué momento? Pues cuánto me perdí, güey, no mames. Messi es el perrito, es que me llevaron un perrito. Ah, el perrito, ya sé. Oye, pero habían dicho que... Ajá. No, pero acabo de ver, o sea, que el perro lo llevaron, este, están grabadas las escenas del perrito como si estuvieran la prevención, pero no, o sea. O sea, no está ahí. No, no está ahí, porque se estresa. Entonces, no se hicieron las tomas con gente alrededor y lo aplauden y lo voltean al perrito. Entonces, no está ahí, perdón por destruirle sus ilusiones. ¿Creen que Scorsese se vaya con las manos vacías? Sí. Sí. No lo sé. Es un viejo cuchillo, se va a llevar alguna de cano o algo. O sea, vacías, vacías, no. Sí. Dice Mario Sepúlveda, que nos echó 50 varitos, dice, gracias por esta transmisión. A ti, Mario, gracias por estar. Muchas gracias, Mario. Gracias por dedicar este domingo a CINERS. Falta que el Conde gane mejor cinematografía, mejor cinematografía. No creo. Esta es la competencia, creo que de las premios más difíciles va a ser este año en cinematografía. Sí. Otra vez está nominado un mexicano, pero no creo que gane. Y se aventó dos, bueno, pero por esta no lo nominaron. Se aventó también Barbie. También es de Rodrigo Prieto la fotografía, pero por Barbie no está nominado. Es que estamos viendo, están pasando antes de, después de comerciales, clips de las películas que están nominadas y ya estamos viendo Barbie. Que a mí sí me gusta la fotografía de Barbie, fíjate. Sí, no, el diseño, somos de Barbie fue el diseño. Sí, el diseño de producción está muy bueno. que arranca otra vez, va a echarse unos chistines acá el señor o una actividad. Se me hace que va a empezar ya a hacer su actividad. Ya sabes que siempre hacen una, como un happening ahí ridículo. Bueno, vuelvo a sugerirles, abran la transmisión de los Oscars mientras ven Cinearth, por favor, para que entiendan de qué están hablando los señores. Vamos a poner aquí, chavos. Sí, nos dicen. Están HBO, está uno en tarjeta roja, sin tarjeta directa, seguramente. No sé qué carajos. Es que yo no puedo poner el audio porque sí se va a colar aquí. ¿Se escucha el mío aquí? No, no, tú estás bien. Ustedes están bien. Van a presentar este mejor actor de reparto. Ya vienen las buenas, entonces. Entonces, normalmente con esos con los que arrancan. Mira, Lupito Johnson se acaba de suscribir en Prime, se acaba de suscribir por 12 meses. Muchas gracias, Lupito Johnson. Eres el salvador de este canal. Pusieron ahí fotos de gente que ya ha ganado un mejor actor de reparto y aparecieron. Está Tim Robbins, está Maharshal Ali, no, son como que han ganado de un culto. Sí, los van a presentar. Sam Rockwell, Maharshal Ali, Christopher Walls, Tim Robbins, Sam Rockwell. No me acuerdo cómo se llama. Tim Robbins es un gigante, cabrón. Sí. Y el señor, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero voy a decirle Yoshio. Sí. Toshiro Shikitaro. Ese güey sí, así es como... Como que cada uno le va a dar una soplada a un actor de... Sí, va a presentar cada uno, claro. Eres grandioso. Qué buena onda que saliste ya de negro. Oye, el data se mide como unos 10, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que canten la... Coquín, Coquín. A ver, que diga chimpumpan tortillas, papás. De hecho, el traje es de Helen de Jenner. El nombre, el traje se lo dieron al tipino, güey. Lo lleva ahí donde visten a tus niñitos dioses. Sí, está en sí el ropón, güey, que es para la primera comunión. ¿Cómo quiero a Sam Rockwell, Se me hacen los actores más chidos. Sí. Siempre tienen muy buenas actores. Está en mini, güey, no mames. Sí, sí, está bien chiquito. Y vuelven cagado. Está hablando sobre Robert Downey Jr., que yo creo que lo tiene ganado. No hay manera de que lo pierda. Con unos lentes de Raúl Velasco. Sí, cierto, mira, aún hay más. Horribles. No, 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 no. ¿Tú dices que es Robert Downey Jr.? ¿Vos? Robert Downey Jr. lo va a ganar. Claro, tiene que ganar una persona de la realeza de Hollywood y este va a ser el premio de la realeza de Hollywood. ¿Ya tiene Oscar? ¿O no? No, estuvo nominado para Chaplin y no lo ganó. Y lo estuvo en el bote y lo estuvo. Dice Artland que viene llegando a Twitch que se puede un recap. Tal vez estuvo un Oscar en la cárcel, un Oscar. Un Oscar, sí, de que entró un Oscar. De Niro allá con ahí. De Niro como que no sabe qué está haciendo ahí. De Niro haciendo una actuación buena en 10 años. Cada 10 años nos hace una buena actuación. Ya, ya le da mucha hueva a ese. Ya está viejito, güey, ya déjenmelo en paz. Se ve de la edad de Scorsese. Pues así está como en la edad, güey. Es que ya está cansado, güey, ya esas madres ya no se las creen. Así ya, haciendo pinches conjeturas así todas. No, es que... De Niro tiene 3 Oscars, si no me equivoco. ¿Quién es la señora de atrás? Mira, está más... Se metió en un dubalín, y lo está masticando. de Alejandra Guzmán. Es doña Silvia, ahorita empezar. ¡Feliz Navidad! Y aquí tienen el arbolito que es el antuitario de la... ¿Ya? ¡Silvia! ¡Bravo! Oye, no mames, si vio el viejazo mi Christopher Walsh, güey. Siempre estuvo viejito. es que siempre estuvo así, güey. Siempre estuvo así, no mames. Ryan Gosling parece que está saliendo de aquí de un antro en el volante. Pero es que ve, mira, ve el Ryan Gosling todo hermoso y el Christopher Walsh ahí todo con la cabeza como gigante. pues sí. También, ¿qué hacemos? O sea, también, ¿con quién comparas? De hecho, hay algo más hermoso atrás de Ryan. No van a escuchar nada objetivo. Sí, aquí ni siquiera nos vamos a traducir. Sí. Mira, si parece como el video. este de los discursos de los actores sí me gustan. Podrían enfocar a Margot Robbie, por favor. Pero la verdad es que no les he prestado mucha atención. Margot Robbie está ahí atrás, ¿no? Sí, quien le enfoque. No me importa lo demás. Donde no están los nominados, ahí está. Puedes pasarte a la fila atrás donde no están los nominados. Gracias. Y Maharshala Ali va a hablar bien. Maharshala Ali. ¿Qué hace Sergio Mayer ahí, dice? A ver, Eduardo, ¿qué significa ese botón rojo que trae? Ahí está. ¿El Rúfalo? Seguramente debe ser alguna organización de... ¿Está con Naomi Watts? ¿Quién es la que está al lado? No. No, no es Naomi Watts. No. Yo creo que es su esposa, ¿no? Que peleen Hulk y a Neurman y el que se la gane se la den a la vera. Bueno, muy bien. ¿Qué gran actuación dio Rúfalo? Qué bárbaro. Sí, Rúfalo está muy cabrón. Yo creo que está entre Rúfalo y Robert Downey y yo se lo haría a Mark Rúfalo. Yo voy a Downey. Se va a Robert Downey pero porque en todas las otras premiaciones ya ganó este Robert Downey. Es muy difícil. También dice ya es que Mark Rúfalo dio el viejazo, mira. Se le jace. Se le jace. Rápido. Ahí está. Pues sí. Pues sí, chau. Pues sí, chau. O sea... Yo estoy en delay. Sí, no hay nadie más cool en Hollywood que Robert Downey Jr. Sí, no hay pedo. Ya lo necesitaba el güey. Data. ¿Por cuál ganó Oscar? ¿Te voy a derrepar todo Tim Robbins, Osvaldo? Si me puedes dar el dato. No es Shawshank Redemption, ¿no? Pero ese fue todo principal. No, no. Por Shawshank no ganó. No ganó por... ¿Tim Robbins ya ganó Oscar? Sí, sí, sí. Por algo está presentando. Sí, sí, es cierto. Pues sí. Por Mystic River, ¿no? No, ha ganado a Sean Penn. Este... Ganado de los premios... ¡El Ol! Ganó por Mystic River, sí. ¿En serio? Sí. Estaba nominado nomás dos veces por Deadman Walking, que estuvo muy cabrón en esa actuación. Bueno, perdón, por director ahí... Perdón, Sean Penn era el que estaba actuando. Él era el esposo de Susan Sarandon, ¿verdad? Él era la esposa de Susan Sarandon. Es que salen... Ay, y sale Sean Penn también en Deadman Walking. Y ha tenido tres... Tres globos de oro. Mira, dice algo importante a Artur. Dice este Oscar empinó toda la posibilidad de que Robert Downey Jr. regrese como Iron Man. No iba a regresar de todos modos. Yo creo que todavía no. Van a esperar un rato más y luego van a querer hacer un... Ey, ¿se acuerdan de los Vengadores? Ya están viejitos, pero tomen. Lo vamos a agarrar. Este... Y además... Ya, ya. Se hizo Iron Man 12 años ya. Sí, ya. Déjenlo descansar al pobre señor, hombre. Yo me acuerdo cuando Robert Downey Jr. salía en Alic McVille. Cuando estaba... Se acababa de... De cura... De limpiarse. De limpiarse de ahí de... De tanta droga. Se puso sus carillas el vato con... No, Robert Downey por tropic, no me acuerdo de eso, pero... No, de hecho, casi lo funan, ¿no? No, nunca lo... No estaban afunados. No era... No era tan popular funar. Pero le da mucha pena... Yo le recomiendo que compren Tropic Thunder porque próximamente llegó y no la van a encontrar en ninguna parte. Es buenísima la película. Es buenísima y no la van a encontrar en ninguna parte. Me encantó. Me encantó. Está Nolan. Ahí está el perrito. Mira, está Martín Escosis. Ahí está el perrito. Como maman. Oye, pero estos son como aplausos pregrabados, ¿no? Como un... Aquí van las patitas, güey. No sé si todos, pero por lo menos el del perrito sí. Sí, de hecho, si te fijas, el Ryan Gosling reaccionó al footage de... Porque está olita de este lado. Cállate. Están haciendo del museo. Ay, amigo, así... Precioso ese museo. Si tienen la chance de ir a Los Ángeles, vayan al museo de los Óscares. Hay varios ahí. Van a haber muchos trajes. ¿Puedes comprar un Oscar? Este... ¿Fake? Un Oscar de la renta. Un Oscar, el espectáculo. Un Oscar, el espectáculo. ¿Puedes comprar un... O sea, digo, obviamente fake, pero ¿no te venden de perder uno de plástico o algo así? Yo no vi... Ya creo que sí, güey. Vi muchos... O sea, venden pendejaditas con el Oscar, ¿sabes? De que imanes y... pizapapeles. Bueno, ¿qué dice el público? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice? No, esta creía gente aquí en YouTube dice... Jonathan Lorenz ya salió. Yo no lo he visto. No. ¿Lo he visto? Mira, dice Marley que sí era Silvia Pinhal detrás de Robert Downey confirmando exactamente. Vale, señor. Dice... Christoph Wolf presentando a Miriam. Uf, Maru Faro se hubiera peinado. No, hombre, está más despeinado el Christoph Wolf. Ganó Iron Man. Son las... Saludos desde Micronesia, o sea, Aguascalientes. Gracias, Miguel. Saludos también. Aplausos del programa No Empujen. Oye, Mauricio MKT se acaba de rifar cinco suscripciones. Muchas gracias, Mauricio. No me alcanza la vida para agradecerte, hermano. ¿Cómo se dice? Gracias a la gente. Y le cayó a Descamilla, a Zadariva, a Gabi Wabi, a The Spicy Paprika y a Claudia Benito. Solo yo. Muchachos, muchachos, por favor. Para no haber avisado, gracias a las 300 personas que están conectadas. Sí, muchas gracias. Disculpen. A la gente que está en Twitch también. Y muchas gracias, Mauricio. Eres el salvador de este canal. Ahorita se van preguntando por Gap, pero es que Gap es el único que escribe el pulso. Entonces ahorita está escribiendo, muchachos. Y hasta mañana llega. Mañana va a estar feliz. Humberto, ¿cuál teatro? Está en el teatro de los sueños viendo el fútbol. Eriks, Eriks se unió con un hombre. Humberto, no les habíamos querido decir, pero lo mandamos a una granja donde está conviviendo con más Humberto. Mira, le cayó la membresía a Artur, la Artur, gracias a Eriks. Este, estamos casi como siempre, sí. Los escas serían inmamables si no fuera por ustedes. Híjole, intenten. Los escas son inmamables en general. en general son inmamables. Sí, pero la verdad es que a pesar de que me cagan, tengo que verlos. Es algo que tengo que ver. Siempre los quiero ver. Sí, porque todo el mundo va a estar hablando de eso. Es divertido, hombre, también saber quién se cayó, quién le pegó a quién. Es como el chisme del trabajo, güey, así. Sí, así es. Yo si estaba esperando su comentario editorial, pues no, esperar todavía. No, pues no hay tal, ahorita estamos disfrutando la ceremonia y viendo qué malos comerciales pasan en Maxi. ¿Qué clase de película es esa? No sé, pero ¿por qué sale Kate del Castillo? ¿Y Miriam de la Academia, no? No era. Creo que es lo mismo que está viendo la gente en TNT. Armas de Muguer. Sí. Es serie. No, hombre. No, gracias. Oye, me acabo de echar un documental que se llamaba ¿Qué onda con los 80 en VIX? Está bueno, güey. Está divertido, sí. Así se llama ¿Qué onda con los 80? ¿Qué onda con los 80? Esmexa. Esmexa, sí, pero te habla toda la década de los 80. Son tres episodios, está bueno, luego lo platicamos. Dice, minuto 29. Porque varios expertos andan diciendo que aguas con portings porque es lo que les gusta decir. Mira, ahí está, dice Capri Escobay que sí, es lo mismo en TNT, entonces estamos viendo lo mismo. Ok. Y está bien porque luego es una lata. Increíble, increíble. Dice Lissetti que ya lo está viendo en Azteca con Ibarreche y el Capri Pérez. Ah, pues sí, pues cásate con ellos, fíjate. Conocí a Timbiriche. Ya sabe que la gente que está viendo sin él y se va a ver a Ibarreche y a Capri Pérez, a Pérez. Se les cae el, yo iba a decir que se les cae el tecran, ¿no es cierto? No, le doy una diarrea de cuatro días. De así de que, de que te estás tomando el electrolito y te estás terminando y te estás yendo al baño. Así. Eso sabe. Ahí está. Claro que avisaron, el martes dejaron abierta la invitación. Ah, sobre esto. Sí, pues es que, no sé más qué hora era. Más bien empezamos tarde, empezamos tarde porque... Normalmente empieza a las siete. Ajá. Seis. Seis. Es que empieza la alfombra roja a las cinco. Hoy empezó la ceremonia a las cinco. Mames, ni te digo. Ya casi casi son mimosas, güey. Ahí están, mira, los twins. Dani De Viro y Schwarzenegger. Madre, güey. No es que, no es que David sea tan chaparro, es que Schwarzenegger sí. No, sí es muy chaparro, güey. Sí es muy chaparro. mide unos cincuenta, güey. Eso es, no mames, güey. Sí es muy chaparro, pero no es, no es... Es como Uriel. Tuntún. No, Uriel unos sesenta, mide. Es Tuntún. Tuntún. Uriel unos sesenta. Sí, yo creo que sí. Pero no me gusta ver a Dani De Viro viejito porque Dani De Viro es de mis personas favoritas en la historia. Pero creo que envejeció mejor Dani De Viro que Schwarzenegger, ¿no? Mira, velo. Ah, pues es que también si te metes tanto anabólico, pues... Eso sí. Pues sí, lo ya ves que Dani De Viro se alimentaba de puro pescado crudo y así. ¿Y si acaso yo o Max tiene lag? Es que no se le subía tanto a la azúcar. Pero reinicia, o sea, salte, igual va a entrar y ya. Porque muchas veces es tu internet que tarda en agarrar. Entró Duenda Chef, entró Trap Tapia X, bueno, ¿será 11? Puede tener razón, Eric, dice que es más normal que en el sur la gente mide unos 50 que en el norte. Creo que sí. Sí, conozco mucha gente que mide unos 50 o unos 50 y tantos. Mira está el Batman, claro. No sé qué le está diciendo porque tengo que apagar el labio. No sé, pero pinche Michael Keaton sí me da miedo. Que te dejes venir. A ver, pinche chaparrón, ándale, ándale, quiero ver. Mejores efectos, ahora sí, vamos. Mi infancia de Canal 5, totalmente de acuerdo. Estamos viendo la infancia en Canal 5, lo único interesante de The Creator fueron sus efectos especiales. Godzilla debería ganar nada más porque es Godzilla y imagínate que Godzilla ganó un Oscar. Por cierto, The Creator está... Serían los mejores premios Oscars de la historia, pero tampoco voy a creer que va a pasar así. The Creator está grabado con una FX3 de Sony. ¿Cuál? ¿Godzilla? No, The Creator. The Creator. Ajá. Galaxy, Galaxy. Hay que fijarse más bien en los efectos, no podemos basarnos en la trama, porque pues de eso no se vale, no se vale. Realmente, ¿quién hizo los mejores efectos? Jale. Digo que Misión Imposible porque hacen que Tom Cruise parezca heterosexual. Nunca, eso no lo lograron. No me convencieron. Vamos a hacer más mujeres. Vamos a hacer más mujeres. Y se fue. Y se fue. Mira las manos todas de AMLO ya, toda chueca. Ganó Godzilla. Ganó Godzilla. ¿Esto es por los premios? Cállate, Osvaldo. Yo no sabía todavía. Estoy en delay, maldita sea. ¿Más están en delay? Perdón, amigos. Ponlo en Max, maldita sea, tú. Yo todavía lo he ponido en Max, güey. Pero es que se hace que como viene la señal de allá como del sur, Osvaldo le... Sí, sí, sí. Te está robando. Además, es el look que me iba a emocionar, sinceramente. Todos los demás me ponen madre. Qué chido, güey, que ganó Godzilla. No, mames, llevaron su mini-cochilita. ¡Uy, ya! Bueno, sí están muy buenas. ¿Tú qué la viste? A mí me gustó mucho. Estuvo de las mejores películas de Godzilla en los últimos años. Sí, está bien buena. Un estilo diferente a la Godzilla que estamos acostumbrados, pero... Pero tiene mucho de las primeras, ¿eh? Sí, sí. Se basan mucho en el... Por lo menos en las dos primeras. En la época de todo. Mira, todos con su Godzilla. ¿Por qué tienen todos sus Godzilla? Porque son Godzilla de diferentes eras. ¿No? Ah, no. Ahí los compran en el mercado, güey, De loro, güey, no mames. Takashi y Yamazagi. Y voy yo Shubuya. Y llevaron... 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 Más les vale que mencionen a... Y es allá. Ese cabrón de la derecha, ese güey es... un cabrón que se... se la jala con panty medias. Así, usadas. Y cancelaron. Están todo nervioso. Godzilla de cine. Dicen que sí, Godzilla de cine. Obvio. Godzilla es el cine. Gracias. Y van a Zoom F7. Jerry está diciendo... Eh... La influencia de Hayao Miyazaki tiene mucho que ver. Ah, del cine de la posguerra en Japón. Creó ese tipo de cosas. Según el tratado de Shukiga en Japón, ¿eh? O sea, Kurosawa se encontró ahí. Mira, hasta el... Masahashi le da otra risa. ¿En dónde puedes ver Godzilla? No sé, ahorita todavía no lo han puesto en ninguna... en ningún stream todavía. ¿Está hablando en japonés? No sé, díganme. Está... Creo que está hablando en inglés. Ok. Ah, está en inglés, pero lo trae ahí. Traductora. Ok. Sí, pero llevaron toda una pinche enciclopedia de cosas y las van a bajar. Ya está, dan un chingo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Traen una fotito ahí de quién es. De... No, es Akira. Maldita sea. Ahí lo están... Ahí lo están nombrando, ¿no? Hasta Luz Diamond Phillips, güey. Qué viejo. Mira, Luz Diamond Phillips, qué pedo. Ok, sí estamos atrasados. Sí. ¿Ves? Lo que te estoy diciendo. Déjamelo de refresh a mí. A ver, edición de películas. Ya leí de refresh. Y voy a aguantarme unos dos segundos en la que dicen en general. Aguántate 20 segundos. Son 20 segundos más o menos. ¿20 segundos? ¿Tienes diferencia? No son tantos. Chinguen a su madre. Como 10, pues. Como 10. No son tantos. Te lo juro. Ahí va Richie Valens. ¿Se van a presentar otro premio estos señores? Ojalá. Al igual, el siguiente año ya no puede. Van a dar ahora a edición. Sí. Achievement in editing. Mira, ahí ya salió. The Holdovers. Está Anatomy of the Fall. Está Kill of the Flower Moon. Está Oppenheimer. Yo creo que esta sí es para Oppenheimer. Y Four Things. Yo creo que ya va a empezar Oppenheimer. Ándale, Dani. Y el Oscar es para apenas en este momento. Sí, son como 10 segundos que tenemos de delay a Oppenheimer. A ver, déjale un refresh. En este momento lo dejo Oppenheimer. En este momento están parando. Y, o sea, nomás está yendo una morra. Que no creo que, creo que eran dos. Es una muchacha verde, no se va a caer, no te caigas. Y, tenga usted. Gracias. Gracias, Leprechaun. Sí. Mi alud favorito. Era solita ella, no mames. Ella se editó toda esa chamba. Sí. De hecho, creo que la de... En una película tan grande normalmente son dos editores. Creo que la Killers of the Flower Moon también es mujer, ¿no? La editora. Quiero decirles a toda la gente que está viendo en Twitch Cinerz que se suscriban usando su cuenta de Amazon. Es muy fácil, es gratis y van a ser muy felices a los gordos que están ahí. Este premio se lo dedico a Irán, especialmente. Gracias. Espero volver a trabajar algún día con ellos. Gracias. Me invitaron a hacer unos sketches, pero... No puede llegar. que no tenía porque tengo dos hijos y los tenía que cuidar. No pude ir, pero bueno, nos vemos. Adiós, bye. Me inspire todo a Irán. hijo, me he hecho. Mira, ahí está Rafa Sarmiento, John Krasinski, ahí va Irán acompañando a la... Mira, ya tenemos al mismo tiempo la transmisión. Creo que estás hasta adelantado un segundo. Ahí viene Sarsenil con su zapatito ortopédico. Ay, estoy todavía retrasado. Y atrás viene todavía. patitas de molcajete lo dejaron. Arale, espérate, espérate. Ya está cantando John Baptiste que... ¿Qué huevame de esta persona? ¿Qué carro? ¿Quién está cantando? John Baptiste, una película sobre John Baptiste. Entonces, es una persona que le gusta mucho como las señoras gringas. John Baptiste, no he entendido quién le gusta. Qué raro, está buscando papeles. subiendo los pantalones, pobrecito. Déjenmelo en paz. Andrés Manuel lo hace todos las 10 en la mañana, güey, ¿no? Y no se quejan. Le falló el cinturón, pues es que allá ya está viejito. Bueno, no me interesa cómo canta. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Acá están haciendo el mochis de calima todos. Oye, yo no sabía, es cierto que Ibarrechi está en TV Azteca, ¿es verdad eso? Sí. ¿No más por la transmisión o qué? ¿O porque ya está ahí? Pues es que normalmente los que son de este estilo los invitan nada más a la transmisión y ya. No son parte de Azteca. O sea, el Capi sí. Sí, el Capi sí jala ahí, ¿no? Me cae bien en el Ibarrechi, fíjate, el Capi como que... Dice que si Humberto Ramos va a presentar algún premio a la academia. Sí, el premio Tegote de Adáñez de Acada. Ese es el premio al mejor doblaje que va a venir ahorita después. Mejor doblaje por un dibujante. Es un premio nuevo que estamos implementando. El premio Tegote de Adáñez de Acada. Leche Lala va a entregarlo. Sí. Patrocinado por Yakult. Ya se acabó. Ni siquiera lo dejaron tener en la canción. Hizo un minuto de canción. Y Danone, pero nada más la sección de licuados. Licuados de Danone. También está patrocinando a Humberto Ramos. Ajá. Pan Bimbo Kids. Ya no lo venden, pero va a entregar Pan Pau Bimbo Kids. O Bimbo tostado. Que nomás Bimbo seco pedí café. American Ferreira. American Ferreira. Kei McKinnon. No, sigo viéndolo en delay yo. Está Kei McKinnon en American Ferreira van a presentar. Ya van a presentar actrices. No, no pueden presentar actrices de reparto porque ya son actrices de reparto. ¿Qué van a presentar, Osvaldo? No escuché al señor de la barra. Muy bien. Pero... No hay novelas por Humberto Ramos. Yo creo que sigue en sonido. Sigue... Mira, nos están contestando la gente muy amablemente en Twitch. Dice Donda Chef que Ibarreche solo es invitado, no trabaja en TV Azteca. Uy, sí. Qué padre. No defiéndelo. Mr. Couture, te pasaste big. No sé de qué te refieres. Yo no me pasé de nada. Dice... Esa acaba el anuncio de esta serie que sacaron con... que Jimmy Smith se me enterase a un chingo. Dicen que está buena, o sea, me la han recomendado no la he visto. Ya pasaron al test de reparto. El régimen. Sí, eso me antoja. Creo que Ramos también fue el que la recomendó, por eso no la he visto. Ahora régimen me voy a poner yo porque estoy muy gordo, como a través de mi buñola. Ahí mete novelas para Humberto Ramos. Ahí está Olita, ahí hablando. Dice... Dice Humberto que va a presentar mejor animación. Si no gana Spider-Man es robo, dice. Oye, Iliana Rodríguez, ¿por qué se hace eso? ¿Quién es Iliana Rodríguez? ¿La Regu? Es una... Fue una conductora muchos años de radio. Creo que todavía estaba. Estuvo en la Hora Nacional. ¿Qué sé yo? Sí, y aquí dijo quiero hacer Sara García. Dice Poncho que si habrá especial de Akira Toriyama. Podría ser, pero creo que es el único que... Sinceramente, no hay nada. No, yo esta semana no vi nada. Vi puras películas viejas y no se estrenó nada chido. Yo estoy terminando The Bear. Ya estoy terminando The Bear. The Bear. ¿Ya viste The Bear? The Bear. Sí. La primera temporada. Oye, sí, la segunda temporada ya. ¿Ya estoy en la segunda? No mames, es una verga la segunda. Ya estoy en la segunda. Sí, o sea, yo creo que no es la super mamada que todo el mundo dice, pero sí tiene episodios muy buenos. Yo te venía a ver para cinear. El episodio donde sale toda la familia de la cena de Navidad. No mames, ese episodio es una verga. No mames, Ese y Forks, obviamente Forks, el del cuñado, ese episodio... Así se crece un personaje, así. Sí. Están... Sí. Es que... Tardan mucho para llegar, pero está padre. Dice Spino, Spino, ¿a los cinearles les interesa la serie de Fallout? Sí. Sí me interesa, aunque nunca he jugado Fallout. Yo creo que te puedes poner... O sea, hay tiempo. Te puedes agarrar uno y a ver qué tal. No, hay un chingo, güey. Yo la neta no lo he tocado. Estoy en Far Cry 6 y no lo he acabado. Voy a acabar en julio. Sí, no, no me chingues. No, pero yo sí la quiero ver. Voy a echar un... un Fallout para ver qué tal y a ver si va de acuerdo. Dice... Pausa Flores acaba de suscribir con Prime. Muchas gracias. Pausa Flores dice Renovando en un evento especial. Muchas gracias a usted. Ay, qué bueno. Y Playtor 501 dice ganó Godzilla cuando salieron las nominaciones les dije y me dijeron marihuana y loco. Bueno, pues eso es por otra cosa. Es un marihuana y loco pero ganó Godzilla. Pero qué bueno que ganó marihuana y loco. Es porque eres un loco y un marihuana. Ajá, exactamente. Ahí está el Jimmy Kimmel. Dice Eric si vas a jugar Fallout comienza con el 4. Ok, te voy a tomar tu... tu consejo. Mira, si hay varios fans de Fallout, güey. ¿Qué tal? Es un juego muy querido, ¿no? Sí, sí, sí. Fallout Vegas es el que resume bastante. 3 o New Vegas. Ok. Ah, pues muchas gracias. Sí lo voy a intentar, ¿eh? New Vegas, yo creo que va a ser ese. O el que esté más barato, güey, también porque... Ando con un ojo en los Oscars y otro en Cine Arts. Muy bien, duenda. Muy bien. Estamos todos y nosotros estamos transmitiendo y también estamos bien. Ajá. Acá está el cuarto Casa Fantasmas. Ahí vi el 4. Ah, mira que va a salir de papá de Michael Jackson en la próxima película de Michael Jackson. Es el que le va a dar sus zapaterías al Michael Jackson. ¿Hablarán de Kung Fu Panda 4? Sí. ¿Hablarán de Kung Fu Panda 4? A Guillermo. A Taquillermo. Oye, ¿este es el tercer año de Jimmy Kimmel? Segundo, ¿no? No sé, pregunto. Sí, segundo. ¿Qué en el pasado fueron unas señoras o fueron más o menos? No, ese fue mucho antes. Ese fue antes de pandemia, güey. Es que fue Chris Rock, ¿no? O sea, Chris Rock fue el host. Chris Rock fue el del 21. El año pasado fue Kimmel. Y este Kimmel. Ahí estamos viendo atrás se ve su teleprompter. ¿Qué? ¿Qué? es que Guillermo como que desde la forma roja anda repartiendo alcohol, ¿verdad? Es como que parte de... Ah, me hace fue Víctor. No, aquí estoy, aquí estoy. Ok. No, eso pagué. Tiene que haber un happening que les dieron de tomar a todos. Felicidades. Qué chistoso. Ya. Nicole, ¿quién era esa? No, no alcancé a Nicole Kidman. No, oye. No, Kate McKinnon y este... America Ferrara. Es que no, sigo en delay yo en comparación de ustedes. Pero bueno, X. O sea, ¿no salió todavía Kate McKinnon ni America Ferrara? Ah, están saliendo en este momento. No mames, estás bien avanzado. Sí, güey. A ver si el próximo año los vemos juntos, pero pues la neta, la neta, está difícil. ¿Qué? Mira, tú vas a Kate McKinnon y yo hago America Ferrara 2. No, no te creas. A ver, vas. ¿Hasta? ¿Pero vas a decir lo que estoy diciendo? No, no, no. Inventa lo que tú quieres decir. Dicen que me parezco mal, pero... ¿Qué está diciendo la güey? Porque te quedan como Veracruzana, güey. Es que además no estamos sincronizados, entonces... ¿Pero qué está diciendo tú, güey? Bueno, así como... como de Tepito. Güey, estoy viendo Superstore. ¿Nunca me has visto Superstore? No. O sea, me daba un poquito de Icky porque luego me enteré que lo habían adaptado. Sí, la que hizo luego... ¿Joserra? Joserra. No he visto cómo le quedó a Joserra, pero güey, está muy buena Superstore. Güey, estoy terminando la segunda temporada y la estoy disfrutando un chingo. No es Charlie Sterling. que se está pendejeando a Spielberg. No, están... tienen como una broma. Están cotorreando nomás. están cotorreando. Ahí van a hablar... les va a tocar hablar documentales. Van a hacer documentary short y documentary feature. Ay, qué hueva. Nadie vio de esto porque pues nadie sabe... Los pusieron en el cine, fíjate, pero... pero pues sí está... Los pusieron todos juntos. Ah, sí, qué bueno. Es una actividad de quién lo hizo a Cinépolis. Creo que sí. Me dijo Sergio, de hecho, el fin de semana. No, no. No me enteré. La neta, me hubiera gustado verlos, pero... ¡Holy Britannia! Ahí, quien gane, felicidades, felicidades, porque la net es que... Mira, está saliendo Night Night White Pearl. The Last Purge. Ahí está, Coliburita y ganó. Ni de pedo, Y en este momento anunció en mi transmisión. La consejera. La tercera nominación, güey. ¿Qué tal? ¿Qué qué? Vato, pues ya es una película, ¿cómo que no has corto también tú, güey? Y además, todo puñetas documental y todo puñetas cortometraje. Sí. A ver, le voy a bajar la calidad y a lo mejor y así lo carguen más rojo. ¿Al programa? Siempre ha sido muy mala calidad. No, güey, Está ahí la transmisión. Así que tú ves que calidad. Está en este momento subiendo la niña a las escaleras. ¿Ahí están ustedes? Dice Ana Barrón que quitaron la última temporada de Supercell. No, la pusieron aparte. Está aparte, la puedes montar, pero sí todavía está allá. ¿Y la niña qué? Es la protagonista. Creo que es protagonista del... Dice Erika, Eriquina. Que agarre un Oscar mientras porque no lo va a tener ella porque ella no lo dirigió y se lo van a dar nomás a esos dos. Agárralo, miña, agárralo. Pero sí, ya pongas a hacer algo de verdad, güey, bueno, es como que... Y ahorita en la cena te cambias el vestido porque has rentado, hija. Lo vas a llenar ahí desde... Exactamente. De merengue. Has sido todo de merengue, lo vas a llenar. También tú. ¿Qué darán de comer, güey? De chamoy. Ahí va a llegar el vestido. Y esta mancha de chamoy, señora, pues que me... Se comió una jicaleta y ya me metió el monito. Se comió una jicaleta. Dice, le diría que la niña ya cumplió... Que en su transmisión la niña ya cumplió 15, güey. No mames. Tiene como 12. Lo que no sabemos es que es Dani De Vito con peluca. Dice, una niña ganó un Oscar bien por ella. No, la niña no ganó el Oscar, está deteniéndole el Oscar. A la otra nomás se lo dieron. Que jueguen. Ella no dirige. Y documental, feature. Ahora sí, ya película. Documental. Solo vi uno, entonces voy a apoyar a ese. A ese que viste. A ese que viste. Síguen a su madre. Mira, apenas están anunciándolo. Apenas anunciaron. Bobby Wine, esa fue la que yo vi. Está muy buena. Hace ver a México como nombre de la mejor democracia del planeta. Four Daughters. Four Daughters que se me hizo un poco tendencioso este tal. Chiquilla Tiger se ve muy interesante pero no lo conseguí. Apenas no se leó Four Daughters. Mira, ¿sabes qué? Va a ganar la que tú viste. Va a ganar. Yo digo que la que tú viste. Creo que al gringo ya no le interesa la guerra de Ucrania, entonces no creo que vaya a ganar ese. Bueno, pues si hay opción para tirarle. ¿Se interesó? Porque ganó 20 Minutes in Marible. Va a haber un speech largo sobre cómo Ucrania... Que es bien malo Putin y todo eso. Que es bien malo ese. Que por favor, ayúdenos. Estados Unidos decir, sí, 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 sí. No lo vamos a ayudar. Pero mira, parece que lo hicieron los de la Ibero. puro así... Gracias a mi beca en el Tec de Monterrey que pude hacer esta película. Para ayudar a toda la gente en Ucrania. Que no ayudó a nadie. Nada más grabé la miseria. En realidad, este güey que está atrás de mí es el que la hizo, pero eso es más guapo. Atrás está el Príncipe Valiente. El de atrás es el genio. Estar al documentar de Pigmenio. Imagínate, güey. Imagínate de Pigmenio allá para nacer con su pinche atacam, güey. Viejo mamón, güey. Pichicámara ni pila traía, güey. No se ve muy felices. No, pues no. Son ucranianos. Claramente no son felices. Este... Ese momento es Vadaus Drone que dice mi George. Sí. No, hombre, ahorita el Jerry está así. Es su especialidad. Va a detener la transmisión. Va a hablar 45 minutos cerca de este documental. Y va a decir no, no se vayan. Dejen este... Déjenlo. Le voy a transmitir en este momento mientras salgan. Sí. Es más, se los voy a repetir en ucraniano primero. Sí, exactamente. Ucraniano bajo. Aparte. En Ukrasinski. Salud, salud. Ese es este... Osvaldo está nominado al mejor tornudo de Toy Story. Estaba llorando. Al mejor tornudo de pingüinito de Toy Story. Ese es el Oscar para Osvaldo. Cheguisi, cabrón. Quiero agradecer a la contaminación de esta ciudad porque gracias a ella y el estúpido calor, güey. Tengo mucho calor. Salud, todo el mundo te dice salud y que estornudas como bebé, dice el Diego. Es como pingüinito de Toy Story. Yo también estoy en short. No traigo nada. Que salud, salud. Todo el mundo dice salud. Di gracias. Pinche es valdota. Pinche grosero. Gracias, amigos. Gracias, gracias. Que estornudas como gatito. Como bebé. Sí, estornudo de la chingada. Sí, ya sé, ya sé. Pero pues, no le he estornudado, amigo. Son las 15 cuentas de Gabriel. ¿Te acuerdas cuando usted estaba a Siram cuando intenté fingir un estornudo para que eso no lo haga? Idiota, güey. Es como cuando un niño quería hablar como hombre. ¿Hace cuántas y Osvaldo, güey? Estornudando. Pero no, no salió. Ahí está, ya. Y Ucrania, sí. Todo porque pobres ucranianos. Mira, Hollywood, no vas a dar un peto, pero mira. Listo, vámonos. Ese aplauso es más importante. Ya se pararon, muy bien. Ahí está Zendaya. Oye, Zendaya está en alta, ¿no manches? Sí. ¿O era tu güey? Sí, en alta. ¿Sí? No, Zendaya es alta. Zendaya. Zancaya. Está del tamaño de su vato, ¿cómo se llama este? Zandalia. ¿El Timothy Chamblade? No, el Tom Holland. El Tom Holland y Tom Holland es alto, güey. Está casi... Métan a Humberto Ramos. No quiere venir el mamón. Nos está viendo mientras está viendo un partido de fútbol. ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? Está viendo un partido de fútbol. Vamos a ver qué estás viendo. Ah, mira, ya está Humberto. Sí es cierto, perdóname. Ahí voy. Está jugando mis nets y están ganando la... Hola Humberto. Hola Humberto, no te he visto, perdóname. ¿Estás viendo qué? ¿Monterrey-Mazatlán? A ver, apérenme. Ah, ya entró. Mira, mamoncito. Hola Humberto. Hola. Muy bien, eso. Hola, gente. Perdóname, estoy trabajando. El fútbol está a la final de... Humberto, Humberto, Humberto. Ah, de la Copa Oro. Bájale. Dígame, dígame. Perdón. Bájale a tu mugrero. Tu es madre. Bájale a tu es madre. Ya me bajé desde la vez pasada. Ahí estás, ahí está perfecto. Ahí está, ahí está perfecto. Yo también ya le bajé acá. ¿En qué vamos? Vamos ya en... Hoy no ganó Spider-Man. Es un robo. Es un robo. Es un robo. Es importante, ¿eh? Por eso es que estaba muy cabrón que ganara Spider-Man. ¿Pero por qué, güey? No, porque yo... O sea, piénsalo. Repetiría lo mismo de la película pasada. O sea, en cuanto logra animación... ¿Sabes por qué? Si no hay mejor película, ¿por qué va a ganar otra que no sea Spider-Man? ¿Sabes por qué? Porque cuando terminó dijeron... No, o sea, por eso que... Ahí te va mucho, mucho. ¿Y si yo te veo en la cara o qué? También. No, es que... Ese es el premio, el Oscar al mejor doblaje. Al mejor doblaje doblado. Yo te doy tu Oscar. Yo y barrache. Estamos al mismo nivel. Y borracho. Y borracho. Oye, lo que sabes, lo que sí me di cuenta es que no mames, tienen un delay. Cabrón. O sea, aquí en la transmisión que yo estoy viendo, ya empezó la... Está corriendo un güey ahí en el... No, güey. Estamos muy mal, güey. Tenemos tres diferentes... Son muy cortos, güey. Sí, es un tráiler ahí raro. Aquí lo que yo estoy viendo ya son los comerciales de las nuevas producciones de Max. Pues sí, también nosotros, güey. Sí, yo también. Están dos señoras platicando en un... Es Pax. Pax. Ahí está, güey. Max salió. No, y aparte, güey, iba a ganar... Iba a ganar este... Ghibli porque creo que ya es la última película de este señor, ¿eh? Ah, llevo 20 años diciendo que es la última película. So what? Pues sí, güey, pero... So what? Güey, en alguna línea... Se le iba a tirar, güey. Ya se va a morir ya. O sí, yo creo que es antes de que se muera. Oye, pero fue Miyazaki. No, no es que no... Esa ya no lo vi. No lo vi, perdón. O sea, literalmente era por ustedes y por todo el chat. Miyazaki o Miyaz allá. Sí. No tengo el pinche botón. Vamos a... No se queden callados, ríanse. Es que no tengo el botón, güey. Están viendo que no más vengo un ratito y... Yo te hice el... Ah, güey, ya te vas. Ya te vas. En lo que está el medio tiempo, güey. Ya te vas. Va a cargar los Estados Unidos 1-0. Un gol de cabecita. No de cabecita. Oye, dice doña Florinda que si no le entra una tacita de comedia que le regales. Ay, calma, sí. Tengo dos. Tengo dos. Dice Huerta que Miyazaki no estaba en la ceremonia. Me imaginé ese güey. Ya estaba muy ruple. Oye, estamos viendo el avance. ¿Sabes quién tampoco estaba? ¿Sabes quién tampoco estaba? Akira Turiyama. Qué triste. Qué triste. ¿No viendo Zone of Interest? The Zone of Interest. Les voy a decir en qué va la transmisión que yo estoy viendo para que vean qué tan... Mira, ahí está el Saúl Hernández de los Estados Unidos. A ver, ya salió una señora con un vestido. ¿Quién sabe quién sea? Ah, pues Zendaya. 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 Y ahí te digo... Un tamalito, mija. Está bien flaca. Apenas está entrando Zendaya en mi transmisión. No mames, sí, sí estás para un kilo de ayuda, mija. Mames, güey. Mija, desayúnate un platanito, un cereal, algo. Así, una granolita con miel. Y ahora sí está bien delgada, güey. Sí, sí está muy alta la chava. No estén hablando del cuerpo de alguien más. Está más alta que Tom Holland, ¿no? Está más alta que Tom Holland. Tom Holland es alto, güey. Y él es alto. Una vez que yo lo conocí aquí en la conque... Pues yo también lo traíste, FGAPT. Ahí tu mana. Y casi lo va a ir tú. El Conde. Killer of the Travelman. El Conde tiene muy buena foto, pero... Maestro, Oppenheimer. Maestro. Poor things. Este va para... Oppenheimer. Ahí está. Híjole. Yo ahorita les aviso quién va a ganar. Híjole. Híjole. Ahí ha ganado un señor de pelo largo. ¿Quién sabe quién sea? Ahí está. Esta ya ves. Oppenheimer. Oppenheimer, Shawa. Ganó Oppenheimer. Shawa. Es el gordo de Molina. Ganó el gordo de Molina. No lo puedo creer. Por eso no me he culpado a largo. Es el gordo de Molina. Te caes de Dios. Sí, es el gordo de la flaca, güey. Sí, ahorita vas a abrir la flaca. Ah, pues ahí está arriba. Ahí está arriba, claro. Qué padre tributo le acaban de hacer, güey. Vamos a salir unos kilos, mija. Sí, hijo de Dios. Una mordida, Zendaya. Aunque sea que te lleves algo, hija. Estaba bueno el catering de Oppenheimer, hijo de tu madre. Hoy te voy. Mira, trae sus converse o qué trae. Trae sus tenisillos. Está buena la fotosista, chica. Hoy te voy. Hoy te voy. Ahí está. Pero para los que están diciendo de que está en la portings. Ahí está. Ya se está poniendo al momento. Oppenheimer ya lleva dos. Deben quitarle uno por los tenis tan horribles que está llevando este caballero. ¿A qué le era esta persona? A Hot Cakes. No, Gap huele a Hot Cakes. No, yo siento que sí huele como a cigarrito, así. Cigarro vale. Entre cigarro y pescado. ¿Y sabes cómo es? ¿Cómo es cigarro? Atún. Atún. Como Winston. De los dedos. Ándale, sí. Como pescado rebozado, güey. Como pescado rebozado. Como pescado rebozado. O sea, huele al pescadito de la cornesa. A charalín seco, tal vez. Charalín seco. Bocono, güey. Hoy me acabo de echar un clamatito, pero con carnita seca. Una señora con chongos. El tierrón loco. Salió... ¿Quién es? Ram Yusef. ¿Quiénes son? Nada más. Ah, esta mujer. J-Lo. No. J-Lo no es una gelatina de... J-Lo y Mau Nieto están listando el siguiente programa. El siguiente... Está corto en corto de... Hijo de After, qué tristeza. Está muy bueno. Me gustó mucho. Ah, GPI ponen por bueno. La barra y presidenta, dice Erick. Yo también, yo voy a votar por el único que vi, que fue The After. Y está muy bonito. Y si lloras un poco al final. Ah, Wes Anderson. Ah, también se lo vi. Claro. También se lo vi. Sigo muy claro. No creo que le den un Oscar a Wes Anderson. Por corto. Estoy precioso de corto. Ah, ganó Wes Anderson. Tómala. Sí. No mames. Sí ganó Wes Anderson. Sí. Te traicionó el delay. Ah, del delay. No fue el güey. Cuando piensas que no tienes delay, siempre hay alguien que tiene más delay que tú. Sí. Es delay, ¿no? ¿Qué es delay? El delay, Lama. La señora del chongo dijo, yo me llevo el Oscar. Oye, pero el chico. Ahí se ve el güey. Ya me lo he llevado a esa parte. Gracias. Con permiso. Esos son los premios que me gustan. Y el maunieto. Oye. Vamos a mi boda y no inviten a Richard. Alguien va a cantar. ¿Quién sabe quién sea? Ah, sí, Sarraes. Diane Warren. Dizzy Maffensizo que tronó el transformador de su casa. Uh, que la chingada. ¿Va a cantar Becky G? Sí también. O sea, no fue Diane Warren. ¿Quién mandaron a Becky G? Dejen de intentar que Becky G no... It's not gonna happen. A ver, ya trajeron a Becky G. Ya estuvo Bad Bunny, güey. ¿Qué es lo que esperan? Que sigue Kimberly. Ahí saben los Oscars. Sí, madre mía. Disculpen mi ignorancia, pero ¿quién es Becky G? Ella. Digo, sé que es esta que está cantando, pero ¿qué otra cosa canta que no sea eso? Pues canta como reggaetonzón, ¿no? Sinceramente confundo a Becky G con Karol G. Ah, yo empecé a creer que era Karol G su apellido. ¿No? Su apellida igual van a ser primas. ¿Y Laura G? Son tres. ¿Y Laura G? La familia G. ¿Y Lady G? ¿Y qué está cantando? ¿Una pelina? ¿Qué película es eso? ¿Qué película es eso? ¿Qué película es eso? ¿Por qué están vestidos como de... De Masterchef Kids. De carrusel de anillos, ¿no? De Masterchef Kids. Ah, de Masterchef. Sí, ese es el tema de Masterchef. ¿Por qué siempre nos preguntan si vimos en Flaming Hot? Todos los episodios nos preguntan si vimos en Flaming Hot. Ah, de Flaming Hot, claro. De eso es, de eso es. Están cantando el tema de Sabritas. Hoy está... Ah, es el tema de Flaming Hot. Sí, es cierto. Hoy es cierto también. Hoy sí tiene sentido que me pregunten eso. Kenny G también es familiar de ellos. El Kenny G, claro. Su tío. Su tío. Esta es la que estuvo con el peso pluma, ¿verdad? No. ¿O no? Esa es este... Camila. No sé. O sea, de novio. Sí, ¿no? Esa es la de la cabaña, ¿no? Con Loret. No, esa es Carlos G. No, esa es Becky. Esa es... Ay, güey. Nicky Nicole, gracias. Gracias, sí, tienes razón. Nicky Nicole. Es que... Yo ya no conozco nada de esto, güey. Con tantas Gs que hay, ya no se sabe. Y luego hay un G-Force también, que son unos hamsters. Sí, güey. Ya, no mames. No mames, ya. ¿Dónde está José José? Cambia la letra. Oye, pero sí se recortaron las canciones, excepto la Billie Eilish. La Billie Eilish la dejaron completita. Sí. ¿Qué es la única que canta? ¿Qué canta Billie Eilish? Alan por el mundo ahí en... No, pero pues, güey. Ahí estás diciendo que la preferida es una. ¿No? A que andaba con un futbolista, dice Jenny Mollado. Ah, no sé, güey. Yo la verdad no conozco estos... A estos nuevos artistas. Dice Valo, noventito, noventa, ¿no? Ya no existen. Que si no estará el chacal para que les toquen la trompeta. Espérate, chavo. Espérate. Becky, sí, es la de... A mí me gustan mayores. Oye, no. Qué buena representación la estamos dando. Como latinos. Qué padre. Hubiéramos nada de los Ramazotti, imagínate. A mí sí me gustaron Ramazotti. Por ti me casaré. Osvaldo, hace mucho que no te canta esa canción. No, pues es que ya no... Esa es una historia que ya no se puede contar. Es muy evidente. Vamos a hacer un karaoke, amigos. ¿Halo? ¿No? ¿Halo, güey? ¿Halo? Ya tengo que arruinar, no tengo que pedir un güey para ir a tu casa. Bueno. Le invitamos a Irán, pero que venga la Fer. Si no me... Oye, pero la siguiente semana no mando. No mando la siguiente semana. Ah, bueno. Ahorita que este... Aprovecho para avisar que el martes no voy a estar porque me voy de viaje mañana. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Cuéntanos. Me voy a Florida. Tengo que... Voy a hacer unas firmas. No mames. Yo voy. Yo voy a Miami. No, pero yo voy a... Pero este fin o lo siguiente? No, me voy mañana y regreso el jueves. ¿Y ya te lo confirmó? Yo regreso el jueves. Digo, yo me voy el jueves. No, aparte voy a un pueblo que se llama Sarasota. Ah, ok. Pensé que ibas a Miami. No, güey. Nunca he ido a Miami. Pero tampoco se ha metido mucho. No, ni yo. La verdad. Sinceramente no hay nada que hacer Miami. No, no, nunca he ido. No toca nada. Pero acabas tú a Miami, digamos. Voy a trabajar. ¿De qué? ¿Ah, sí? Voy a grabar un documental. Luego les platico. Porque un día me van a ver, van a estar transmitiendo y me van a estar viendo ahí. Con alguna de las G's, supongo, porque hay muchas. Gigi. Con Gigi. Con Gigi. Sí, voy a grabar un documental allá. Miami te lo confirmó. Pero mientras les comento que al minuto 48 del segundo tiempo, Estados Unidos 1, Brasil 0. Y no sé por dónde las brasileñas le pueden tener. Tienes el Oscar de datos que a nadie le importan, Humberto. Luego, felicidades. Es para ti. Y se cayó una muchacha y por lo que veo se rompió la muñeca. Está doliendo bastante. No sé. Oscar, como están los comerciales acá en el. Y ustedes no están diciendo nada interesante. Estamos. Iram no quiere contar el chisme. No tenemos tanto delay, güey. Tenemos como 10. Yo tengo un putero de delay, güey. No quiere contar el chisme, Iram. Cuenta el chisme, Iram. ¿Por qué te pasó? No, pues voy a grabar unos eventos allá. ¿De qué? ¿Pero de qué, güey? ¿Vas a ir a grabar? ¿Estás chambiando con Xochitl? No, mames. No, güey. ¿Por qué no? Sí, la verdad tan mal. La verdad con Movimiento Ciudadano. Yo soy Yawi. ¿A qué te miento, güey? Con el señor ese que nadie sabe cómo se llama. Ni él sabe cómo se llama. No, ni yo sé cómo se llama, güey. Álvaro de Maines. Álvaro de Maines. Jorge Totas. Espera, te estás salvareando. Ahí está. ¿Qué? ¿Se va a grabar a Messi? Sí. No, 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 no. ¿Qué tal? Bueno, fuera. ¿A dónde fue? No sé. Ya tengo como un minuto de DJ. ¿Qué hijo? ¿Lo de Jorge? Sí. Me da mucha risa. Dice Mauricio Mécate que el capi está haciendo una parodia de todas las transmisiones de los Oscar. Siempre me ganan porque caen en el momento que no lo espero. Sí, de hecho. Ahí están anunciando. Como Elba. True Detective. True Detective. No, no, no. ¿Qué? Escríbemelo, güey. ¿Qué boda va a grabar ahora, primo? Dice por acá. De hecho, sí. No, es que voy a varios eventos, güey. Voy a grabar varios eventillos. Allá de unos speakers y todo. Y después voy a ver lo de un documental allá. Eso. ¿De qué vas a hacer? Haz un documental de mi vida. Que es bien aburrida. ¿Qué dice? Te culeas. Te culeas. Te culeas. No. Va. Acabas de ver American Fiction. Vamos a ver ahora. Otra pasada de Jimmy Kimmel. Ya se cambió. Artur Otero nos mandó 20 varos y hizo dono por ver al TED Speaker Humberto Ramos y no ver a Gap. ¿Se cumplió? ¿Por qué no vino Gap? No, pero por 20. Pues no. Por 20. Vete, Humberto. Se antojan las papitas de Humberto Ramos, dice Cavi. Cavi. Se antoja a Humberto Ramos. Bueno, ya salió otra vez Jimmy Kimmel. ¿Es que cambia ese traje? Se cambia de traje, así es. Te digo algo, me cae gordo, güey. Medio gordillo Jimmy Kimmel. Es que cuando lo pongo en comparación con Jimmy Fallon, este me cae bien. Es que Jimmy Fallon cae muy bien. Ya. Entonces si tienes que coger un Jimmy, vas a coger al otro. Sí. A mí me cae mejor Jimmy Kimmel que Jimmy Fallon. John Mudaney. Que va a ser la categoría de sonido. ¿Ya viste que ya le ponen adelante qué categoría es para que no se confundan como unos pendejos? No, pero no fue culpa de mi viejito, del Warren Beatty. No fue su culpa. Le dieron mal el sobre. Sí, ya sé, pero porque no le dieron mal el sobre. No se veía. Todo es su culpa. No digo que sea su culpa, simplemente es una cosa más segura para que no... O sea, ¿estás diciendo que los actores no saben leer? Están medio pendejos, básicamente, güey. Sí, pero también fue culpa de los... ¿Quién es el Osvaldo? Ilústranos. Es John Mulaney. Es este... Alan por el mundo. Es un comediante stand-up guionista. Hola, amigos, mira, vamos a conocer ahora el hit. Y se están haciendo unos chistorines seguramente muy buenos, pero no las estoy escuchando. Él sí es un muy buen comediante. Excelente que metan comediantes, dice Lizette y Edith, yo creo que también. Sonido, categoría de sonido, sí, así es. Él podría ser un buen conductor de los Oscars. No sé quién sea, nunca lo he visto en mi vida. No, no, no. Ve The Combat Kid, está en Netflix, es un gran, gran, gran especialista. Dice Huerta que es comediante stand-up y hace la voz de Spider Pig. Ah, ok. Es una voz muy New York, como que habla muy, muy, muy New York. Muchas gracias, Huerta. Él es el creador de Estefón. ¿De quién? De Estefón, el personaje de Estefón. ¿De SNL? ¿De SNL? Sí. ¿Estefón de este teléfono o qué? Sí, hijo de este teléfono o qué es lo chiste. Mira, ahí está la de Glass. ¿Mejor sonido? Son Office de Red. ¡Híjole! Esto va a ganar, ¿no? O sea, esto sí es una cátedra del sonido. Yo voy bien retrasado. De Creative Me. Como ya mezclaron categoría de sonido con... Edición de sonido. Con edición de sonido, pues... Misión imposible. Misión imposible. Ah, pues... Misión imposible es que gane. Hay Oppenheimer. ¡Uf! También Oppenheimer. ¡No! El sonido. No, no me... Son of Interest y Oppenheimer. No, Son of Interest, ¿no? Pues de esto trata la película, del sonido. Sí, güey, pero igual... O sea, el Oppenheimer... Escuchamos una bomba atómica, cabrón. No, pero no soy yo tan chido, la verdad. La bomba atómica. Bueno, porque se escuchó real, así debería escucharse. No se escucha en el momento. A ver, tú estuviste... ¡Ándale, ya ves! Tú no sabes cómo. Ganó, Son of Interest. Ya cogeron, Humberto, porque me está haciendo el spoiler. Sí, me estoy odiando. Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Aguántense 20 pinches segundos, que les cuesta. No, ya me estoy aguantando, ya me aguanté la última vez. Estoy en el pinche comercial de... Estoy en Ibarreche, todavía entrando. No me chingues, güey. Estoy transmitiendo, está más lentito este pedo. ¿Quién soy, Iram? ¿Quién soy? A ver. ¿Desde cuándo me conoces? ¿Tú crees que no voy a aguantar un spoiler? No, no, conociéndote, güey, conociéndote. Así es la carta de las unidades. Qué bárbaro, qué bárbaro. Oye, qué viejito se ve Robert De Niro, qué bárbaro. Sí. Ya se chopita, ch. Está como enojado, aparte. Dice Cristian que si pelamos YouTube... Pues sí, aquí te estoy leyendo. ¿Qué le vamos leyendo? Es que yo estoy leyendo Twitter. Ustedes lean YouTube, muchachos. Llevo un rato leyendo los comentarios de YouTube. Yo lo melí, dice que por fin llegó Humberto. Dice que ya se va. Dice, las proyecciones ahora son iguales, acertadas en la economía. Ni siquiera di este año di... Nominados, no digan mamadas. De hecho, ahora no hicimos la... Yo estoy leyendo Twitch, don't worry. Pero, pues, no están escribiendo. Amor Ramos, dice Claudia Benita Solorio. Nadie ama Ramos, no digan mentiras. Ah, ¿ya ves cómo eres? Estamos leyendo a todos Geek30 y no empieces. Todos los... Ya están de pinche sentidos. Que están aquí, que están leyendo. Dice Eric Iñá que qué chillones los que están en YouTube. Se dice y no pagan nada. Digo, no pasa nada. Se dice y no pagan nada. Eric Iñá. No, estoy diciendo la verdad. Este... Idiotas. Ya ganó, ya se fueron los señores. Todos amamos a Ramos. Ven, estamos leyendo todos. Ramos contra Ibarreche. Contra Ibarreche. Pero depende de qué. Te aguantaron un barrazo, güey. No, no es cierto. Me cae muy bien Ibarreche. El pinche brazo de Ramos que está mamadísimo. Está cortido como la chingada de Humberto, güey. No, sí, sí le hace volar los chinos, güey. Yo creo que sí le... Ah, van a cantar lo único bueno de la película de Barbie es esta canción. Ya ves que sí estaba nominada. No, no me la están haciendo porque es gracioso que la cante, ¿no? Sí. Está nominada, mejor canción. Está nominada. Sí, está nominada. Mejor me voy a ver a Ibarreche que tiene mejores datos. Espérate, esta escena es demasiado... ¡Ese mira a Mark Ronson! Demasiada belleza junta entre Ryan Gosling y Margot Robbie en un cuadro. Mark Ronson, el turden de la música. Dice Dark Max, dice nombre y nos movemos a YouTube. Aquí no pelan. Bueno. Muy bien. Oh, qué caray. Dice, chicos, estamos en Twitch. Capisco B, exactamente. Estamos leyendo los dos. Si se van a Twitch, háganlo y suscríbanse. ¿Cómo se suscriben, Víctor? ¿Cómo se suscriben? Se suscriben, mira, ahorita lo está diciendo Ryan en este momento, pero en forma de canción. Usted entra en Amazon. Y luego le busca suscripciones. Y le da suscribirse. Le pica, mira, ¿sí? Le pica rápido en suscribirse. No, se puede suscribir con su cuenta de Amazon Prime. Y no le cuesta nada. Y nos va a hacer muy felices. Casi tan felices como todos esos bailarines que están ahí cerca de Ryan Gosling en este momento. Y yo quiero... Tiene mucho a Barbie. Pero porque saben que fue un madrazo en el que la gente quería ver esto. A todas las demás les dieron un minuto de canción. De hecho, yo no alcancé a llegar. Ahí tengo mi sombrero negro. ¿De sombrero? Sí. Se extraña a Will Smith abofeteando a alguien. No, la neta, no, güey. No. No. De hecho, voy a ser honesto. Yo después de eso me cayó de mi gracia a Will Smith. Como que ya me caía gordillo. Sí, y a todo el mundo lo odio. Sí, a todas ya les cagas. Sí, a mí también me caía bien. O sea, a ver, ¿quién vio la película de... La que sacó después? Nadie, güey. After Earth. Ah, una de... No, no, no. La de Apple TV. Que era un esclavo. Que era de esclavos. Sí, una en Apple TV la sacó. Sí, pero no creo cómo se llamaba. Este... ¡Mira Slash! ¿Es Slash? Sí. ¡Qué bárbaro! Déjame llevar otro. El papá de Slash. Sí. No, pues las drogas no acarician a mí. Es Rigo Tobar. Pero uno de los dos. Sí, a ver. Puede ser Rigo Tobar, tienes razón. Puede ser Rigo Tobar, exacto. Sí, sí, sí. ¿Quién con el...? Mira, un... Mira, ¿por qué le dan beso a Ryan Gosling y por...? Él. ¿Por qué no más él? Es el Ken Yunji a Joe. Con los actores. Es el Ken y el luchador, güey, de rebaba de mercado, que es así. Ahí es la Greta Gerwig, ¿verdad? La que estaba ahí. Esa es la Greta Gerwig. ¿Para qué le pone enfrente? Le han puesto atrás. Es lo más que va a salir en la tele, entonces pues deja Bob ya que salga. Sí, sí, el de cada vez que Ryan ya está al nivel de Paul Rubio. No, ya parecieron juntos. No creo que Ryan se vaya a la playa azul, no te creas, ya. ¿Cuánto que sube a...? ¿Está besando el camarógrafo? ¿Trae el camarógrafo en la mano, güey? ¿Es el hijo de Van Halen? ¿El que está tocando la guitarra? No sé. No, es más... ¿Cuál? El que está con un flash. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No sé. ¿Eddie Van Halen tiene un hijo que también toca la guitarra? Digo, tuvo un hijo. Sí, tiene una banda que se llama Mammoth. Ah, no sé. Sí es, dice Carlos Leiva. Me temo que si hacen una película que se llama Ken, sería un exitazo, güey. Mira, dice Marley, ¿mejor momento de la noche? Yo creo que sí. Probablemente. Sí, sí. Sí, le metieron producción y aparte invitaron gente que no tenía nada que hacer ahí, lo cual celebro. Como siempre se ven, saludos. Muy emocionado. El capi está bien emocionado, qué padre. No, hombre, yo también aquí. Yo soy el capi de esta transmisión. Ajá. Y Osvaldo es el Ibarreche. Pero sí, gracias. O sea, Ibarreche. No es cierto. No, a mí me cae muy bien, sí. A mí me cae muy bien. Yo no lo conozco. Yo una vez lo conocí con Jerry, justamente. Yo cuando fuimos a la premiere de Spider-Man, estaba sentado atrás de mí, pero como no lo conozco a mí. Fue a lo de CCXP cuando fuimos, Gabi y yo. Digo, ahí andaba también. Yo lo conocí en un after. Lo conocí, platicamos un buen rato. Nos besamos, dile. No, pero pues, sinceramente no fue un, ah, seamos amigos. Nomás fue un, ah, qué onda, no sé qué. Y si me lo vuelvo a ver, seguramente no se va a acordar de mí. Entonces, dice Geek Trendy que creo que ese Oscar que, no, no creo que le den el Oscar a. No, no, se lo van a dar a Billie Eilish. A esa rola. No. Yo también creo que se lo van a dar a Billie Eilish. A Billie Eilish. Dice Caprisco, prometo ir a ver a Barbie para entender su emoción. Es una buena movie, pero. Es una buena movie, es una muy divertida. Hicieron bien el, el, ahorita el número de la rola, está padre, les quedó padre. Hay una Little Caesars, no mames, qué rico. Ya me están muy pesadas esas, güey. Ya soy ese señor. Sí, ya están pesaditos, sientes tu buen río pan después. ¿Es cierto que Godzilla ganó un Oscar? Así es, lo ganó. Sí es, ganó a Mejor Efectos Especiales. Se le trabó el video a Humberto, parece ser, pero ahorita regresa. Sí, dice Humberto. Para andar de presumido con su, ay, yo no tengo delay. Ay, sí, yo no tengo delay, yo estoy fin de fútbol y no sé qué. Ahí está. Dele, siga viendo todo, qué bueno. Es la mejor, la canción de Billy es la mejor, pero yo creo que le darán a Flowers of the Killer Moon o algo así. No creo. Dice Mr. Couture, ¿dónde está Humberto Ramos? Fue, salió ahorita un momento porque va a presentar el siguiente premio en la ceremonia. ¿Quién de ustedes haría cosplay de Ken? Puta, pues los cuatro, cinco, güey, todos sin pedos. Nomás se encuentran los trajes de nuestra talla, güey, porque está muy cabrón, güey. El Ken gordo. Ay, la barba embarazada, ¿no? El Ken barneció. El Ken barneció. Ay, Barbie o Barbona. Barbona. Barbiona. Ah, sí. Ay, ya, cállate, cállate. Está buena, sí, me gustó. Barbiona. El Barbie que... Ay, güey, qué pendejadas, güey. La Barbie y túrico. Ah, despertaron ansias, güey. Vengo llegando, están chidos los éxitos. O están pinches este año. ¿Creen que están pinches o están buenos? Están medio pinches, la neta. Están... Creo que lo único que estuvo 2-3 fue esto de Ryan Gosling, ¿no? Sí. Es así, la neta estaba presidiendo igual que... Creo que... Este año sí estuvieron muy buenas las películas nominadas a la mejor película. ¿No? Sí. Sí, de hecho, o sea, el año pasado... El año pasado, ¿qué fue? Lo de... Todo en todas partes, ¿no? Fue una de las... La que ganó, de hecho. Sí, que acabó ahí y dije... Ok, gracias, bye. Fíjate, es cuando ganó una película... Pinche. Solo Maestro no me gustó. O sea, Anatomy of the Fall, sí me gustó. De Güey, claro, tienes razón. Iron from the Fall of Moon, sí me gustó. Pero ya las ves y dices tú... Güey, no estaban tan buenas. Mira, tienes razón, Mr. Couture, dice... Otros años están nominadas Black Panther, o sea... Pues sí, tienes razón. Sí. Sí, aquí está nominada Past Lives, que es una... Gran película. Lástima que no lo apelaron. Oppenheimer también. Oppenheimer, esa Poor Things. Este año estuvo muy cabrón las nominadas. Sí estuvo muy cabrón nominadas. Bueno, estamos viendo... Y yo creo que con esto ya podemos despedirnos de Nolan y ya... Como señor, ya hice su película grandiosa, ya... Póngase a hacer pendejado otra vez. No, tiene que ser este... ¿Cómo se llama? Este güey se muere por ser un Spielberg, de que todas las películas van a tener que ser épicas y... Miren lo que le quité a Ryan Gosling en el camerino. Ok, Jimmy. Sí, sí me los ponía. A ver, sí van a poner... No van a poner a Turiyama ya... De hecho, ya apostamos acá de que no van a poner a Turiyama. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Están poniendo ahorita un montaje de... Nada, nada más para que se aparezcan estas dos señoras. Estamos viendo solo un montaje con cosas que ya van a censurar. Que aparecía una donita bimbo. Dos señoras con vestidos gigantes. Pongan encuesta. Ahora sí van a la canción, ¿no? Ah, es Ariana grande y... Y Ariana no tan grande. Qué feo vestido, ¿no? Manches, parece algodón de azúcar. Bájale la queta, mi amiga, si estás... Dice que Ariana viene de Kirby desinflado. Ahí ya volví, perdóname. Kirby medio chile, sí. ¿Y qué vamos? ¿Quién ganó? ¿Esta es la que salía en Black Panther? No sé quién. No, 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 no. ¿Quién es ella? No sé quién es la racista. No, no sé. ¿Tú dices la que era de The Walking Dead? No, no es. ¿No es Michonne? No, no es Michonne. No, no es Michonne. La música... Michonne. No es tú, Michonne. La música de Michael Zon estuvo interesante. No, nada emocionante. Esto es de... Nada más porque a John Williams le querían dar la animación. John Williams tiene haciendo la misma canción desde hace 50 años. Qué nomás. Robbie Robertson deberían dárselo porque después... Porque se murió. Porque ya está RIP. Porque ya RIP. ¿Y Henry? Yo apenas estoy viendo a John Williams. Esta es una gran música igual. Estuvo muy cabrona. Pero no como la de Portings. Esta música... Lulwood Correnson. A mí me gustaría que gane Jerskin Fendrix por Portings. Eso... Una cosa bizarrísima de música. Sí, es que... Por fin. Y como no está Humberto, no voy a esperarme a que de alguien. Ajá, espérense. Espérense. ¿No? A ver, Víctor. Mire usted. Tú dices. Mire usted. Y en este momento... Ya. Ya está. Se lo dieron a Penjana. Oye, Nolan abraza a todos porque él no se va a subir a recibir el premio Mejor Director. ¿O sí? Acá en mi tele ya ganaron, ¿eh? Pero no fue eso. Me gustaba más cuando estaba en Hanson. Un premio más al señor Michael Akerfeld. Muchas felicidades. Es Michael Akerfeld. Miguel. My number is Miguel. No, el Michael Akerfeld parece... Este... Diego Verdaguer. Dice MP que tenemos un delay como de 30 segundos con él. No, no, no. Nos quedamos callados esperando que el negro llegara. No, es Yadda Pinkett. No, no era Yadda Pinkett. ¿Todavía sigo pensando quién es ese? No sé. Pero quiero pensar que es una cantante, ¿no? Pues salió con esta... Mira, qué feo vestido, güey. Sigo diciendo, güey. No mames. Parece... Les va a mamar ese vestido. No, Versuna. No menos hacemos a John Williams. Pero... Se parece que se puso una colcha a Vianney y se la enrollé. Ándale, güey. Como que se le metió aire, güey. Y así se salió, güey. Como que llegó a Amazon y dijo... Ay, me dice... Agarró así la sabón y ya. Salió a abrir la puerta, güey. Parece que así como... Como de esa espuma que utilizas para aislar, güey. Esa espuma para aislar de Chirac, güey. Ahí está su premio. Ahí está. Otra vez. Ya ves, ¿qué dijimos? Billy Ailes iba a ganar. Billy Ailes. Ganó Billy Ailes. Mira... Estas proyecciones están estúpidas. Mira, Robert De Niro está enojado, güey. Robert De Niro ya no sabe dónde está, güey. Qué chido que ganó la Billy. La neta, a mí sí me gustan las canciones. Sí, güey. ¿Y dos seguidos? Bueno, dos seguidos. Ya dos nominaciones. No, manches. Pero también se fue vestida como maestra de... Ah, pero estamos acostumbrados a que se viste del carajo Billy Ailes. Bueno, hasta eso. Yo ya voy a criticar lo que digo como por mi delay. Quiero agradecer a toda la gente que Billy Ailes. Ah, está. Parece alumno de tercero C de Escuela Federal, güey. Estoy muy agradecido a la academia. ¿Y por qué hablar así, güey? No pensaría que esto iba a suceder. Me siento muy afortunado. Gracias, Greco. Me quiero mucho. Gracias por esto. Lo siento. Mejor esta película. Y todo lo demás. Quiero agradecer a todos los que han sido afectados por la película. A mi equipo, a mis papás. Los quiero mucho. Gracias a todos. Ahí la hermana, ¿no? ¿Cómo el hermano habla? Gracias, hermana, por darme la oportunidad de trabajar contigo. Oiga, muchachos. Qué bonito. Qué bonito que ganaron. Él le hace toda la música, ¿no? Es el hermano. Sí, le produce y todo, güey. Oye, ¿qué es ese pin rojo, güey? No sé. De... Detengan el... Este... ¿Cómo es? Al pal fuego. Al pal fuego. Pero ¿de dónde? Pues no sé si es en Ucrania. En YouTube, síganos en YouTube. En YouTube también. Síganos en YouTube. Vámonos, fines. Oye, Chisura250, saca de suscribir con Prime. Muchas gracias, Chisura. Gracias, Chisura. Pusieron... Alta fuego en Gaza. Gracias, Mario Sepúlveda. Me encantan sus opiniones de moda. Pero no, 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 ando en... En la Ariana Grande de atrás. Rebotando ahí en las paredes. No puede con el vestido de la mujer, sí. Te digo, está... Está horrible, güey. ¿Verdad? Está diciendo lo verá del parque, güey. Ándale, lleva. Llevan los meros... Ahí están ya. Ya siguen los... Este... Actor, actriz y mejor película. Son los que siguen. Vamos a ver más comerciales de series que nadie va a ver nunca en la vida. Ok. Ahí están nominados a... ¿Qué es tu artista favorito de la noche? Dice... Lala 100. Participa. Recuerden beber Lala 100 y Lala deslactosada. La nueva generación. Patrocínanos, Lala. Patrocínanos. Oye, fuera de pedo si está buena. La Lala 100 ya sí es la que compro. Está chida, güey. Esa transmisión es patrocinada por Lala. Lala 100. Qué estúpido, güey. Todo el mundo dice que te ama. ¿Por qué Tolina hace películas? Dice... No mames. Hace pué y se parece un chingo a Tolina. Pero cabrón, güey. ¿Ves? Y la blandina rejón. Ahí en todo sale. La blandina tejón. Como novio de pueblo. Ándale. A ver, ¿qué dice la gente de la plataforma, güey? Dice... FGS88. Se pica la voz de la señora Esposa Duarte cuando le mandaba cartas. Este... No. Llevo una hora hablando y no tenía el audio. Muy bien, Osvaldo. Lo dije, mira. Por eso fluyó tan bien la transmisión. Dije, pues mira qué padre. Estamos hablando todos sin interrupciones. Ahí está. Ahí está. Me desconecto a esta madre y empecé a decir, perdón, amigos. Me desconecté. Y estaba bloqueando y nadie me escuchó. Gracias. Gracias a Gustavo Tapia que se dio cuenta. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién les dije que iba a llegar? Ah, mira. Ahí está Jerry. Ahí está Jerry. Fue muy mal, Jerry. No debió de ganar este. Vete, Jerry. Vente. Vente, Jerry. Vente a decir algo que sí tenga sentido. Nosotros estamos siempre las mamadas. Vente, Jerry, porque ya siguen las películas. Vándole el Ease, güey, también ustedes. Vente para platicar con gente que sí le sabe. Vente. Yo voy a criticar la ropa, güey. Yo voy a criticar la ropa. Diego Edison está obsesionado con Jennifer Lawrence. No creo que haya ido, ¿eh? No. Jennifer Lawrence no ha salido, no lo ha puesto. No, no ha estado relevante últimamente. No estaba en alfombra roja tampoco. Oye, Jerry, que te manden la liga o qué. Es el mismo, es el mismo. O estás transmitiendo, güey. ¿Estás transmitiendo? Falta jecha, dice. Pues por ahí. Está festejando su cumpleaños, yo creo. Jerry contra Ibarreche. No, no, no. Le aguantará un vergazo a Jerry. No, no, no. Ponerlos a pelear todos, güey. ¿Por qué pelear, güey? No sé, güey. Lugares de duelo de mentes, así nomás. No, no, putazo, güey. Oye, Víctor, ¿te acuerdas hace como cinco años? Ricky una vez nos invitó a transmitir los Óscares a Radio Fórmula. ¿Con quién nos invitó? ¿Quién estaba? Ay, güey. Que nos llevaron palomitas, ¿te acuerdas? Sí, sí, yo sí me acuerdo, pero no me acuerdo quién estaba. Ah, estaba Alex Marín, ya me acordé. Ah, sí. ¿Alex Marín? Lo bloqueé desde mi mente. Sí, Alex. Sí, es que estaban todos los que hacíamos la una. Ah, ya me acordé. Tienes toda la razón. Sí, una de las cosas que Ricky vendió y no pagó y no es cierto. Gritendo iba a hacer peleas canales exactamente así. Hasta que a uno le explote la cabeza. ¿Por qué no han pedido más comentarios de ropa? Porque es lo de que, güey, si el pueblo lo pide, el pueblo se lo damos, güey. No se preocupen, dejen que empiecen. ¿Pero hacer comercial, digamos? Sí, espérate que regresen. Espérate que regresen. Vamos a conversar, vamos a conversar a Burger King que se me está antojando para allá. Ahorita estamos discutiendo. Es de McDonald's. Es de Burger. Conozco la hamburguesa. Ah, no, sí es McDonald's, razón. McDonald's. 2-0 Monterrey. Para esto, doble. Ah, no, pero... Estamos platicando si Jerry aguantará un madrazo de Ibarrecho. ¿Quién ganará si se peleará entre esos dos? No, se me hace que sí se ve más rudo el Jerry. O sea, no es por ser moreno, pero sí se ve más rudo. Sí, yo creo que el Jerry sí trae. El Ibarrecho, tío, yo ya lo vi, también ya lo vi de cerquita. Sí, sí está más... Está más alfeñique. Sí, no está. Que mi Jerry. Ay, cabrón, pusieron... Esto no es un anuncio. Esto fue un fuerte... Statement contra Rusia. Ah, sí. A ver, a ver. A ver, a ver. En Guillermo Niam. Ah, mira. Ahí está. Ahí ya sale Dumbledore. A ver si sale este... Kira Toriyama. Un gran director. Cuánto que sí sale Toriyama. Sí, la fonte no me acordaba. Quiero ver a la gente en el chat que levante las manos. Y Alan Arkin. No me acuerdo que se me llama. Alan Arkin, muy bueno. Él no sé quién es. Ahí estaba este... O Goldman tampoco. Ah, mira. Ahí está. Supongo que fue el que escribió One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ah, Julian Sands. No manches. Ay, cabrón. Ahí estoy yo, güey. Gustafsson se murió. Margo Gustafsson. Fue un Gustafsson verlo. Mira, ahí están levantando las manos en honor a Kira Toriyama. Ah, mi Andre Broder. Güey, no mames. Mi capitán Holt. Cheetah Rivera. Mira, Cheetah Rivera. ¿Ah, Tom Wilkinson se murió? Mira. Esta es la de... Jim Birkin. Jim Birkin. Jim Birkin. Ah, él se murió. Tengo y Germán. Sí, tómalo. Sí, tómalo de Peewee, güey. ¿En serio? Sí, sí, sí. Mira a Peeper Lowry también. ¿Qué cosas? No sabía, eh. Lo que no sabía. Richard Roundtree sí sabía. Ryan O'Neill se murió. Ryan O'Neill sí se murió como en octubre. Toma. Está cantando Andrea Bocelli, preguntan. No, no. No está cantando Andrea Bocelli. No tengo audio. No tengo audio. Ahí está. Ah, sí, ahí está Andrea Bocelli, sí. Ryan O'Neill. No, pero no está. Le dijeron que está cantando en un Soriana y... Puseo del compact disc. No lo veo. Porque no está, eh. No lo veo. Sí, quién sabe dónde. Digo, fíjate. Qué raro. Ya que no lo vea yo. O sea, pone tú que él no me vea a mí, está bien. Pero que no lo vea yo. Sabía que le ibas a decir, Víctor. Sí. Ah, ahí está. Ahí está. Es su hijo, ¿no? No sé. El mío no. El chavo, este es tu hijo, creo, ¿no? El mío no. El Roberto Gómez, ¿los bellañes es su hijo? Es Aribor Boy, ¿no? Ahí está. Canta igualito que Aribor Boy, eso sí. Sí, ahí pura gente que... Mira, usted. Es Víctor García. Sí, Víctor García. Mira, ya, ¿por qué los ponen tan rápido? Porque son gente que son de... Que no son famosos, por eso los ponen ahí. Sí, hijo de... Y los ponen blanco y negro aparte. Qué gachos. Chinguen a su madre. No va a salir Toriyama. A ver, quiero ver al chat con las manos. Manos en el aire, chat. Como si fueran a mandar una genkidama. Oye, sí ya dio el viejazo bien gacho el Bocelli, ¿no? No, hombre, pues ya. Sí, güey. Se veía mejor con Andrea Martín. Su hijo se llama Mateo. Matthew Perry. Matthew Perry. Espérate, güey. Estamos chupando tranquilo. Mira, ya ves. Sí, hombre. Vamos. John Bailey, no sé quién era. Richard Lewis. Ah, Richard Lewis se murió hace dos semanas, cabrón. Sí, ese que... Una semana, cabrón. Ah, se murió Josh Nelson. Wilson, no. No. Si sabes leer, no. Ah. Lawrence Turman. Es que no sé leer, pues. Matthew Perry, güey. Físico. No más, me va a ver unos monitos. Lee Sung Kune. No sé qué. Ah, mira el de Rocketeer. Tómalo. No, Arthur Smith, el editor, dice. Se murió la muchacha de tiburón, pero se murió en la primera escena. Ah, ni Carl Weathers, mira. Ah, no, Carl Weathers. Ay, con la polo. Ni William Fredrick. Ay, eso es cierto, güey. Yo no me acuerdo que se había visto William Fredrick. Linda Jackson, güey. Es una gran actriz. Está en la actriz. Cada quien está en su pedo, güey. O sea. Sí, güey. Mira, tiene a Turner. Y lo pone en su peor película. ¿Con esa van a cerrar? Bueno, es que te puse tantos. Ah, no mames. Se están pasando, güey. Es que la pusieron a todos. Y aparte los ponen de lejos. Ni siquiera. Güey, pusieron a poor Junga ya. Qué culeros. Y no pusieron a Toriyama. Te lo dije, pendejo. Chinguen a su madre. Tal vez estaba en las letritas chiquitas. Estoy bien. Estoy buscándolo. Estoy buscándolo. Estoy en deleito. No, váyanse a la mierda. ¿No pusieron a eso? No lo pusieron. Siempre le te ponen aparte. A esto que están haciendo ahorita con el QR es como. No pudimos poner a todos. Pero si entran en esta página lo van a encontrar. Dice Geek Trendy que William Fredrick prefirió morir a ver una secuela del exorcista. No. No pusieron a Toriyama. Qué tristeza. A Sasha Montenegro tampoco la pusieron, güey. Tienes razón, eh. Tienes razón, chico. Tampoco. Tienes cierto, faltó a Sasha Montenegro. No pusieron a Sasha Montenegro. Sí. Estuvo macho de la inmemoria de los Grammys. No lo vi, fíjate. Ni yo. Burr Jung. Dice Osvaldo que lo pusieron en las letritas chiquitas allá hasta el fondo. O sea, que sí estaba, pero... Burr Jung. Toriyama no era miembro de la academia. Burr Jung, sí. Lo pusieron hasta abajito. Hasta el último. No necesariamente tienes que ser miembro de la academia. Para que te parezca. ¿Quién? ¿Quién? Toriyama. Sí, que no... O sea, es que dicen que no era miembro de la academia, pero no necesariamente tiene que ser miembro de la academia para que lo pongan. Pues... De hecho, pusieron a... Ah... O sea... No me hubo puesto a pensar en eso. Puede que sí. Oye, sí, dice... Dice que en Dixo que faltó Chabelo, que qué falta de respeto, tienes razón. Falta Chabelo. Sí, güey. Ganando películas con... Linda, linda. Oye, sí, creo que ya va a poner a... A esta... ¿Cómo se llama? La de... Jenny Rivera. En un momento lo pusieron, ¿no? Hace unos años. Dice Alex Gutiérrez. ¿Cuántas películas lleva Toriyama? ¿Cuántos hógaros ganó? ¿Qué estudió? Sí. A ver, Toriyama, ¿qué estudió? ¿Quién es? ¿Quién es él? ¿Por qué se tiene a Toriyama y a Toriyama? No, porque Toriyama no hizo películas para Hollywood. Solo las hizo para el corazón de todos nosotros. Exactamente, ya. Andrés García. Ya están mamando, muchachos. Ya, espérense. Carmen Salinas sí la pusieron. Tienen razón, ¿eh? Sí pusieron a Carmen Salinas. Claro, te estoy diciendo. Porque ella salió en... Y murió más o menos a la misma. Man on Fire. Pero tampoco es... No me digas que es miembro de la academia también la señora. Pues ya con eso, ¿no? De corcholat. De corcholat. De corcholat. Tienes razón, salió en Man on Fire. Del también fallecido Tony Scott. Ahí pensé que... No, ese está más amoroso. Porque no avisaron. Nada más quiso ver qué había en el fondo de un lago y ya. López Tarso dice, Raúl Barajas, que también faltó López Tarso dice. Ese sí pudo haber estado, pero pues... Porque estuvo nominada Macario. Sí. Macario, sí. Macari. Pero Macari no estuvo nominada mejor a... Macari. ¿Mejor película? ¿Sí? ¿Sí? ¿Película extranjera? La mejor... Sí. La primera película mexicana nominada al Oscar fue Macari. Ah, ¿a poco? Macari. Que no fue una de Lindy Fernández. Ay, que te aviento, maldito. Ahorita llega Jerry. Jerry, te conoces el saludo. A ver, Víctor, ¿estás ahí? Aquí estoy, aquí estoy, sí. ¿Te va a dar un vergazo, Osvaldo? Es que voy rumbo ahorita a la Roma Sur, a golpear a una estúpida que está ahí. Y eso, madre. Fernando Almada, no sé, Leo, dice, mejor actor. Viene categoría mejor actor. Adelante, amigos. Los dejo con su transmisión chingona. Que dice que ya se van a acabar, que ya todos se pueden ir a beber, porque es gratis. Pues sí, ya faltan las fuertes y ya. Ya faltan actores, director, película y a chingar a su madre. Obviamente, ocho y media se va a acabar máximo esto. Güey, se ha terminado a las once, güey. Qué estúpides, es tan temprano. Sí, actor, lead actor. Ándale. ¿Quién habíamos dicho que gana esta voz? ¿Qué emoción? Pues este... El Oppenheimer, ¿no? Se lo van a dar a Cillian Murphy. A Cillian Murphy. A Cillian, sí. Dice el contador. Ben Kingsley, Forrest Whitaker. Brendan Fraser. A mí me está el ventisito, viejito. Y el otro... Ah, Matthew McConaughey. How you do it. Y el maestro Nicolas Cage. Y Nicolas Cage. Y el que amas, Víctor. ¿Nicolas Cage? No. Sí. Lo adoras. Ahí está, míralo. No, este... Brandon Fraser me ha dado muy bien. Y con el es que está ante Paul Yamati y Cillian, pero va a ganar. Oye, ha bajado bastante de peso el Brendan Fraser, ¿eh? Ya puede ser la momia 4 y todo. Ya que la hagan. Hijo, no sé si todavía. ¿Cómo no, güey? Ya no es una ballena, pero sí, ya todavía puede ser un cazón. No sé, se ve bastante bien. Un cazón. Bueno, pues es que después de... Se parece a Mario del higado. Ah, ya me lo arruinaste, cabrón. Un poquito, güey. Un poquito. Tiene razón. No digas estas cosas, Osvaldo. Tiene razón. Tiene razón, sí. Oye, Nicolas Cage. Qué ojo. Ay, se trabó mi cámara. Está saliendo una estúpida, nomás ahí a cuadro. Qué talena, qué patilla es ese camero. Oye, a Mati. Ya no más. Mira, ya lo saló, ya lo saló este... Se lo merece Paul Giamatti. No, pero ya lo merece. Que lo dominen de nuevo por The Lady of Water. Ya lo saló, lo saló Nicolas Cage. Ay, no sé si va a estar al contrario. Al contrario, le salen la bendición. Mira, yo te bendigo, hijo mío. Tú vas a ser el próximo ganador. Dice Luis, gracias por la bienvenida. Bienvenido, Luis. Que gane Bill y Joel, hombre. Se parece Bill y Joel. All right, all right, all right. All right, all right. Oye, bájale un poquito ahí el sol, cabrón. Sí. Tal que... También la señora de los netes. Un bloqueador de 50. O sea, el mismo que lo tenía que hacer en Waxte, güey. Nada más va a ser más feliz que Bradley Cooper se lleve... No se lleve ni puta madre. Mati o Perrido. Oye, el macone que se va a su casa en Waxte todos los fines. Mira cómo bien todo tostado. Sí. Es que bien cocoyoc. Esta de la micha. ¿Qué fue la marcha del INE? Se asolió en el zócalo. Ay, mi polito, todo bonito. Tami Gandhi. Eso. El de las librerías, ¿no? Muy famoso, ¿ok? El maestro limpio. ¿Por qué Kylian Murphy cada vez parece una señora lesbiana? Harta librería tiene su señor. Cada vez se parece más a Calamardo Guapo, ¿no te das cuenta? ¿Kylian Murphy? Sí. Sí. Sí, pero sí parece una señora. ¿Qué onda con el claxon ahí? ¿Quién fue? Perdón, yo. Ya llegó a contar al Ben Kingsley de que el señor ya estuvo. Next. ¿Cómo le tocan al güey? Le tocan al claxon. Dice Luis que Ben Kingsley está igual que cuando salió en Gandhi. No, no, no. No está igual. Pero sin lentes. Ah, pero este güey es negro. No cuenta, güey. Los negros no envejecen. Black don't crack. Se sabe. Sí. No mames, si se ve igualito. Ya se le emparejo el ojito, güey. La mejor película de Forrest Whitaker es Bloodsport, ¿no? Ghost Dog. No, Bloodsport con Jean-Claude Van Damme. ¿Se acuerdan de esa? Sí, claro. Sí, cómo no. Y salía ahí de agente del FBI persiguiendo toda la fe. Muy simpático, muy simpático. ¿Por qué Gab se rapó? Dicen. No, muchachos. No es. Escribiendo el pulso. Déjenlo. Escribiendo. Mi, 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 mi. Le ponen esa canción y así. Dice a Geek-Tending que lo... Qué bonito actuó en su película. Esa es la mejor película. Comité. Ah, eso mamá. ¿Llega, no? Se lo dieron a Kylian Murphy. A Kylian Murphy. No, o sea... Sí actuó muy cabrón, pero se lo merecía por llamar. No, no. Tú, ¿por qué? No más. ¿Por qué no quieres decirle a una señora que parece señor? No, sí estuvo bien. Sí, sí. Sí estuvo bien. O sea, estaba muy peleado entre esos dos. Pues no veo que estuviera muy peleado. Se ve muy... Muy relajado el muchacho, sí. La señora. Ándale, bro. Fraser, hazle la momia 4. Ándale, por favor. Ya la cara ya la tienes. Dice, ¿cómo se puede hacer actor con ese rostro en la impresión? Al contrario, ¿cómo esa cara de plastilina puede lograr tantas expresiones? Eso es un cabrón. Sí. Sí estuvo muy cabrón. No, sí estuvo muy cabrón. Exactamente. Pero yo también creo que estaba muy encantado. Dice Bebersunza que el último rey de Escocia es la joya de Whitaker. No. Sí. Bloodsport. Bloodsport, punto. O sea, ganó por el último rey de Escocia y sí fue una gran... Pero la mejor es Bloodsport. Ya. No discutamos. Como dice... Luchavilla. Como dice Luchavilla. Oye, este... Canta, no discutamos este mix. Fight Village, Sam. No discutamos. Pero con la voz de Luchavilla. Luchavilla. Oye, pero ¿cómo sería Fight Village? ¿Cómo cantaría Fight Village? Por no decirte brasa a veces. Pero así canta ahorita. Saludos a la grandota de Cerro Azul. Eh, Jasgar dice, por cierto, Tom Hanks siempre va y hoy no lo vi. ¿Será por el escándalo de M3? No. El escándalo de M3 no lo afectó porque no estaba incluido realmente. Y Tom Hanks, normalmente cuando llevan muchos años sin tener una película que esté nominada o cercana a nominaciones, los dejan invitar. ¿Qué bonito discurso dio? No lo sé, no lo escuché. Puede que sí, la verdad, aquí no escuchamos discursos, pero ya se va. Adiós, señor. Gracias. Felicidades. Va a ser bonito. Oye, ¿qué bonito dije que tenía con un domingo? Muy bien. Oye, pero como que no le quedaba el traje ya. ¿A quién? A este güey. Sí, a Killer Morphie. Fue al... Porque se le ve como niño, así que... Toma un quincelario, su güey. Para tomarte la foto en tu primera comuna. Luis Román dice la mejor de Whittaker. Steven Spielberg va a entregar a... ¿Mejor actriz o qué? ¿Director? ¿Director? ¿Mejor director? No, no. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Pero es que es el último, el de mejor director, ¿no? No. La mejor película. Van a ser mejor director, mejor actriz y luego mejor película. Ah, mira, es cierto. Directing. Ya está muy cascarita, tienes razón, ver y tú. Nolan. Nolan. Best directing. Best directing. Y a este viejito, pues claro que... ¿Por qué no dicen que está muy viejito? Pues claro que es en viejito, la gente envejece, amigos. Sí. No, pero es que hay personas que se les nota más que a otros. O sea, más bien cuando dejas de ver muchos años a una persona así, pero Spielberg sigue bien igual. Híjole. Canocillo, pero... No. Híjole, va a estar cabrón, pero Christopher Nolan lo tiene. A ver. O sea, por el tamaño de producción que hizo. Hijo, güey. Si está bien reñidote, eh, la neta. Híjole. Podría ser chico tan glazer, ¿no? Después de ver todo lo que... A ninguno... A ninguno... Digo que Nolan. Ahí está. Yo creo... No sé, güey. Ahí está. Christopher Nolan. Ahí está. Ahí está, chavos. Ahí está, chavos. ¡Nolan! Pero esa es la primera vez que gana, ¿no? Ajá. Eh... ¿Sí? No es la primera vez nominado, pero creo que sí es la primera vez que gana. No, nominado no, pero como... Como mejor director. Gana director, ¿no? Es que ha ganado un chingo sus películas, pero no como director, creo. Ándale, Scorsese. En your face. Se parece a Mr. Fredrickson, el de Up. Sí, pero sin lentes. Dicen que Nolan hizo esto nada más para ganar premios. Todos lo hacen para ganar premios, pero... Ya traían a la cabeza esta película. Sí, ya traía el... No, pero sí está hecha con el formatito para apuntar para esto. Ah, tiene el formato de... Para ganarse. Sí, por supuesto. Toda la gente coincide en que Nolan ya tenía súper ganado este. Sí. Pero sí estaba reñido, la neta es que... Sí, estaba un poco reñido. Incluso hasta la directora de Anatomy pudo haber dado a la sorpresa. ¿Cómo que hasta? Es demasiado sexista ese comentario. No, porque... 8M, amigo, 8M. No lo pelaban mucho, pero ganó premios alternativos que sí pudieron haberla empujado. Bueno, la mejor película dice... Dice Meryl Rodríguez que a Oscar Ortiz de Pinedo sí se parece... Dice Luis que por supuesto que mejor película será Oppenheimer. Yo creo que sí. Yo también creo que la mejor película será Oppenheimer. ¿Por qué odias la película Oppenheimer? Hay muchos haters de Nolan que sí están encabronados. Tienen razón. Entonces sí le van a dar a Lily Glasson la de mejor actriz. ¿Qué? Sí le van a dar a Lily Glasson la de mejor actriz. ¿Antes que M. Stone? Es que yo creía que M. Stone, pero... Está muy peleado entre esas dos. Yo creo que M. Stone no. Yo creo que M. Stone no. No se ha ganado nada a Killers of the Flower. Güey, siento que Scorsese ya no va a durar mucho. Pues qué bueno, porque ya, ¿no? Ya. ¿Por qué le ponen la música a los perros? También puede decir, ya me voy a mi casa, ya no quiero hacer otras películas. Pero bueno, ya está cascadito. Bueno, pero ya trae muchos, este... Cabrón. Muchos premios el señor. Se puede ir diciendo que es de los 10 mejores directores en la historia, güey. Sí, totalmente. Exactamente. ¿Qué dice la gente? Solo seguido de René Carmona T. Acero. Se les ha habido la señal, pero ya regresó. Qué bueno que ya regresó. Dice Lisette Yedit. ¿Creen que mi chalamet vaya a estar en 2025? Pues tú. No, como actor no sé. Por DUNO. Oye, la de Call Me By Your Name estuvo nominada, pero él no estuvo nominado, ¿verdad? ¿O sí? Creo que no estuvo nominado. No. Y si lo nominaron fue por reparto. ¿Estás viendo un comercial de la segunda temporada de House of Dragon? ¿Cuándo arranca? Dice Geek Trendy, oigan, si Nolan no dirige una de 007, por lo menos que actúe de Blofeld. Ok. ¿A quién puse de Blofeld? Actúe de villano. ¿Quién es más viejo, Scorsese o Clint Eastwood? Según yo, Scorsese. No. ¿No? ¡Pera, güey! Clint Eastwood ya, ya, güey, ya, 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 ya está muy, muy viejito. Sí, ya. No sabía, güey. Dice que ¿quién sería mejor actor de doblaje? Este, la terna es Chumel, Humberto y Ricky. Híjole, está bien difícil, ¿eh? Yo voto por Humberto. Yo voto por Humberto. Gracias, amigo. Güey, por Humberto. Güey, por Humberto. Sí, sí. Es que mira, te lo voy a poner así. Es que Humberto le da mucha... Una inflexión distinta. Sí, no, la inflexión. Le da un tono totalmente... Es que yo conozco al personaje. Exactamente. De hecho, no saben, tuvo que dos meses estuvo conectándose, se separó de la humanidad. Marama de cabeza aquí, sí. Sí. A ver, no digo Miyazaki, ¿por qué voy a odiar al pobre señor? No me chinguen. De hecho, ni siquiera he visto la película esa. Tengo que verla para ver si lo mereció o no. Ni lo conocimos nunca en vida. Así. No, Miyazaki. No, es otro japonés. Es Toriyama. Bueno, pues tampoco lo conocimos, ¿no? ¿Cómo? Tampoco. Ahí está. No dije, tampoco dije ninguna mentira. Ah, mira, dice Checo Silva, tiene una variante de la terna. Dice Ricky hizo dos personajes, o sea, dos Toads diferentes en la misma película. Entonces sí tiene un grado. Si esa es la cosa, yo hice tres en una película, ¿eh? Tiene un grado de complejidad. ¿Y están escuchando lo que dijo Humberto? Que yo en la primera de Spider me hice tres personajes. ¿En serio? Si a esas vamos. ¿Y por qué no sabíamos eso? Porque soy muy modesto. Soy muy modesto. Eres muy mamón, dilo. Eres muy mamón. Bueno, sí, también Luis dice que al final se lo haría en Airam solo para llenar la cuota de minorías. Puede ser, ¿eh? Dice que si me aguantaría un vergaso, me dice que no, güey, es japonés, güey. Es una pinche cara, no, me truena así de... Aparte es viejito de esos... Ahí está, mira, así se miran terrazas. Clint Eastwood tiene 93 años. Verga, güey. Es Coruscant tiene 81. No mames. Pues se ve más joder, ¿no? Pero se ven igualitos, ¿eh? También. Sí. Oh, se están enseñando mucha pierna. Nada más. Oye, y acá en el fútbol ya le van a fundir a las brasileñas. Están a un minuto de ganar las gringas. Sí, salió Jennifer Lawrence, dice Eriquina. ¿Puedes explicar la Copa de Oro? ¿Qué es la Copa de Oro? Una Copa de Oro. Es la Copa de Oro de... Este... Pero no es con Cacaf. Sí. Estuvieron invitados equipos de Sudamérica. ¿Empezó? Sí, sí, sí. Argentina, Brasil y Paraguay. Por eso están diciendo que salió Jennifer Lawrence. A ver, nenas, ahí viene, ahí viene. Ah, pero la mejor actriz, ¿no? Ahí está Jennifer Lawrence. No es todo el señor que estaba jalándose la pregunta de Jennifer Lawrence. ¿Qué tal? Ovasión de pie, evidentemente. Ahora sí está Charlize Theron y Jessica Lange. Ovasión de pie a todas las damas. A ver, traduce, Víctor. Estábamos muy contentos aquí. Está bien, ¿qué iba a ser eso, mamá? Es un honor para la toro. ¿Qué tal con obladol? Está el... El premio. ¿Quién es ese despeinado que está junto con obladol? Abajo de sus asientos hay un sistema, posiciones, ¿no? Si mañana ya no volvemos a aparecer en Twitch, ya entendieron por qué. Dios mío. No les hagan caso a estos señores. El mango está muy balado. El mango está muy balado. Muy grosero, muy calaboso. La chingo amiga, mira, ahí está. Esa mujer debería ganar el premio. Se salió del olmo. ¿Qué gane la tía May? A Sandra. La tía May que gane. No mames, qué año tuvo. Ya, ahí va Sumberto, porque es la... La tía May, que gane la tía May. La tía May. La única y verdadera. No como la otra señora. Pinche dos veces ganadora el Oscar y todo. La tía May. Sí. ¿Qué? Ganó por la novicia voladora. Ganó por la novicia voladora. Ganó por la novicia voladora. Ganó por la esposa protestante de Ponty Python, güey. Ganó por la novicia voladora, su segundo Oscar. Ah, mira, es cierto. La tía May y bueno Stacy ya estuvo. Ahí está. Ahí está. Se completó la trilogía. El combo ganador. Ahí está. Lo dice... Lo dijo Nicolás. Ahí está, ahí está Nicolás. Bien, bien por ti. Lili o Emma, dice. Esta es la discusión entre Lili o Emma. Cállese todos. Han dejado muy bien. No diga nada, no diga nada. Mira, el señor de al lado no entiende lo que está diciendo. Así como que súbale al volumen. Al lado está Luis Echeverry. Ok. Ay, qué guapa es Jennifer Lawrence. Sí, guapa es. Ya no se llevó esta... Lili Gladstone ya no se llevó ninguna... ¿Qué opinan de los vestidos? ¿Qué dijo? No me gusta el vestido de puntitos que trae Jennifer Lawrence. No, a mí me gusta el vestido de puntitos de la... No, no sé. Sí, es chido. Se ve como blusa de tía, güey. Creo que somos los noves en el caso. ¿Por qué se puede poner una playera a las chivas y verse guapa? Eso sí. ¿Es Sharon Stone, no? ¿O quién es? No, Charlize Theron. Ah, pero son dos igualitas. Nadie peló esta actuación de... ¿A Ned Benning? ¿En Ned Benning? ¿En Ned? ¿Y estuvo chida? No de ganar un Oscar, pero chida. ¿Por qué? ¿Por American Beauty o cuál? Por ahí estaba Jodie Foster también ahorita. En otra toma salió. ¿Nyak, nyak, nyak? Sí, no mames. Qué porte de la mujer. Tengo que aceptarlo. Y aquí viendo a la mía. Dale. A Gavin Short, güey, aparte. Ah, mira, dice Eriquina que el vestido de puntitos debe ser un vintage. Dior. Seguramente, no lo sé. Eso, muy bien. No conozco esas marcas. Te cuido con el perro, tal vez. Te manejo hasta ahí. Viva Jessica Lange. Que chingue su madre esta vieja. Ustedes saben que me cagas tanto. ¿Por qué te cae esa mujer? Porque tú siempre igual, güey. Ah, yo pensé que algo te hizo. No, a Jessica Lange la adoro, güey. Es la neta. En King Kong. King Kong. Ah, en King Kong. En el remake. A lo mejor King Kong. ¿Sí, no? Dice que ya ni parece contándose y lo dijera a Sherliss, pero no, no manches. Está bien guapa. Es que es Jessica Lange. Por eso. Sí, te estás confundiendo. Es que la acaban poniendo. Es buena también, pero no. Yo ya vi quién ganó, pero no os voy a decir. Sí. Espérense. Diez más. ¡Pum! Emma Stone. Sí. Sí, se la dieron. ¡Mamas! Sí. Sí, fue una pincha actuación de miedo. No es cierto, Dualto. Ya te dije que no. Tenía la esperanza que se le dieran a la glas. No, no. Es que ganó una actuación, Isa. Ganó la roca. Se le rompió el vestido. Espérense diez segundos porque se le rompió el vestido. En la otra toma. Cristo de Dios. Sí, mira. Ahí está, ¿ya viste? Espera, espera, espera. Sí, ya vi. Se le abrió. Y se le abrió el cierre. Y se le cayó. Ayúdenle, amigas. Sí. No, es que tú haces... Ahí le está diciendo, ayúdame, güey. Ayúdame, no mames. Pero estén unas bolas. Pero le estaba entrando a los canapés antes de la ceremonia también. Pérate, hija. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ay, se me rompió, amiga. Pero miren qué, miren qué inteligente soy. Pide la coca sin gas, mija. Pues no me chingue. Sí, pues sí. Oye. Qué bonito vestido, por cierto. No sé. Ya sé que ya hablé de The Curse, pero si no me he visto The Curse, es la mejor actuación. Es mejor actuación de Mastón que esta. Ya hablamos de esto. Es mejor en Spider-Man. Ya le lo dije. Oye, ¿es el segundo Oscar de esta, morro? Sí, güey. Órale. Por La La Land. Sí, sí, sí. Ah, por La La Land, moncachito. Y hablando de La La, tomen La La Cien. La La Cien. ¡Cero pedos! La La Cien es presentada por La 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 Cien en Leches. Adiós, Díaz, Díaz, nunca te volveremos a ver. Lala. ¿Sabía usted que en La Laguna se hace Lala? Dice, dice Hecha ahí. Hecha, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí está? Viene de partir su pastel. Gracias, Hecha, por pasar con vosotros. ¿Me perdí el Midecega y subió la colombiana por el premio? No. ¿Cuál colombiana? Ah, pues la que trabajó ahí en... Ah, ya, 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 sí, sí. Es un doble chiste del querido Hecha. Feliz cumpleaños, Hecha, lo dicen todo el mundo. Feliz cumpleaños, Hecha. Feliz cumpleaños, Hecha. Feliz cumpleaños, Hecha. ¿Deja de robarte el chiste? ¿Qué? ¿Quién ganó actor de reparto? Robert Downey Jr. Puro Marvel Power. Sí, es cierto. Mira, lo que... Oye, pero ya, que se calle, ¿no? No le están poniendo atención a Emma, pero le está recordando a toda la gente que si no se ha suscrito al canal de Sin Air, se puede suscribir utilizando su suscripción de Amazon. De hecho, está explicándolo paso por paso cómo hacer. Y va a poder ver una película también de Giorgos Lantinos. Giorgos Lantinos. ¿Hizo que salió en la mitad de la película? Sí, Sin Air. Sin Air siempre. Mejores momentos. No, no, no toquen la música. Recuerden también suscribirse en YouTube. También en YouTube y mandar un súper gracias para que los súper leamos. Eso está diciendo Emma, ¿eh? Es traducción, ¿eh? Traducción. O sea, que no vean su vestido porque se rompió y era alquilado. Están diciendo que ya no lo va a poder regresar. No, porque ya perdió el depósito. ¿Sabían que se casó con un escritor de SNL? ¿De serio? Sí, güey. Ni siquiera de los chidos. Ni siquiera de los buenos, ¿así? No. Dice Huerta que entre más se suscriban, más se abre el vestido. Exactamente. Ahora, Jimmy. Jimmy, no es gracia. Termina con esto, por favor. Pero lo bueno de Jimmy es de que tú no esperas un buen chiste. Entonces estás tranquilo de que no vas a escuchar chistes. Sí, es momento para leer el chat. ¿Qué dice el...? Ya pelea la maldita naranja, dice. ¿Por qué tienes un saco de porro de maleta? ¿Por qué? Sí. Sí le están tocando el claxon para que se calle, ¿eh? Perdón. Perdón, güey. Tengo un chingo de calor. Tengo que abrir la ventana, güey. Ando en show. Dice Yesgar que se va a llevar a entrar a Pejamín Sportings porque por mí no. Ay, por cierto, ganaron las gringas la Copa de Oro. Ay, qué padre. Por si alguien quería... Felicidades a la patrulla que vino por Irán. Hable con mi mamá, me tengo que ir. No, mami. Pero bueno, alguien tiene que vivir en la Estapalapa. Perdón, güey. Está la Jodie Foster. Aquí hizo un chiste, creo que de Trump o algo así. Oye, ¿Jerry está entrando o no? Ya, ya pa' qué. ¿Dónde? No, no tengo a Jerry aquí. Ah, no. Estaban preguntando acá que si entró. No, Jerry no. Tendría que parecerme aquí abajo. Se regresó su transmisión, creo. De hecho, acabando. Pueden irse al canal de Sumo F7 donde seguramente va a hablar 14 horas seguidas sobre cada premio, cada nominado y por qué debió haber puesto una película. Sí, va a ser. ¿En qué personaje histórico basó cada 10 minutos de su interpretación Emma Stone? De hecho, van a ver... Lo nominaron, pero lo pudieron encontrar dos días en la Cineteca. Van a ver de nuevo la transmisión, pero en su ajili, porque el señor lo va a narrar. La última vez que vemos a Kimmel en los Oscars, dice... Van a ver los Oscars al revés, donde se trata de cómo unas personas primero se callan y luego entregan un premio, muy importante. Con un vestido abierto se cierra como... Entre más suscriptores, más pierna de voz. Totalmente de acuerdo. Mira, ahí está una. No, quiero ver suscriptores. Quiero ver donaciones y... Al Pacino. Al Pacino, ahora le vas. Exactamente. Y Al Pacino acaba de llegar con su sobre y medio pedo, como siempre. Mejor película con el señor. Oye, sí también ya se está pasando de quecas el Pacino, ¿eh? Oye, pero trae sus flexi, ¿no? ¿O qué son? Este tacón... Digo, yo no soy nadie para criticar a alguien que se pasa de quecas, pero Pacino no. No, ya... Sí se ve como que acaba de... Ahora es Pachono. Ah, ya pues. Ya pues. Ahí está su compadre, güey. Bueno, nadie nos puede decir fodongos ya de hoy en delante. No, güey, no. Qué ganas de andar así, güey. Déjame enojarle la corbatita, güey. Ya tiene rato que nunca se peina el señor, fíjate. Yo lo quiero mucho, güey. ¿Por qué le vale verga? Verga, güey. Sí, es como ver a... Señor, no sé qué sobre tenga ya. No sé qué esté mostrándonos, pero... Creo que no debería mostrar. Trae el recibo del predial, güey. Más bien, güey. Son estos bonos del... Ándale. Rápido, Pacino. Son los de bienestar, güey. Antes de que se nos muera el señor. Ni le queda el traje, güey. Qué feo. Son con el señor. Qué mal lo hizo, güey. Qué mal lo hizo. Qué anticlimático. Sí, ganó a Oppenheimer de una manera muy rara que lo anunció este güey, pero... Qué mal lo hizo. No entendí qué intentó hacer. Va a subir la señora Kenya López. Ni la... Recibirá el premio también. Güey, ni la cámara. La cámara la agarró el pobre camarógrafo que está ahí en el pasillo. Mira, ahí está la NET. Como que nadie... Como que no hubo emoción. Sí, no. En un día. Como que tú se quedan de... Ah, ok, ganó. Sí, güey. Nadie le emocionó lo más mínimo. No hubo el más... Mira, López Dóriga, por eso no hubo también... Pero ¿fue culpa de Pachino o la gente no le emocionó que haya ganado? Fue culpa de Pachino. Oye, lo hizo todo raro. Yo sé que no... Lo que sí está de emoción es que Ari Zagis nos mandó 50 pesos. Dice... Mil millones de gracias por estar en esta transmisión, Irán Ramos Ocevic. Siempre un deleite verlos y escucharlos. Animaron mi domingo. Muchas gracias, muchachos, por habernos acompañado. Voy a dejar que dice Kenia. A ver... ¿Doblaje? Suscríbanse, Cine... Este premio va dedicado a los señores que se enteraron. Y no estén escribiendo el pulso en este momento. Yo hubiera querido que Ramos hubiera ganado el Oscar por mejor doblaje. Su frase... A mí la verdad es lo que me dio más gusto es que ganara el Bordeaux de Mourinho. Hace la cara. Me inspiró a hacer Open Hymor. El Bordeaux de Mourinho ganó también. Tenía telarañas en mi carrera. Vocalista de Ocevic. Pero escuchar a Humberto me hizo quitarme esas telarañas. Por eso es que ahora estoy aquí. Quiero dedicarle este premio. Bravo, bravo. A Humberto Ramos. Lástima que lo va a sustituir. Una máquina que hace dibujitos. Es probable. Y ojalá nos veamos todos en el próximo karaoke en casa de Humberto Ramos. También quiero decir... No se pierdan el martes sin ERC. Va a estar buenísimo. Donde no vamos a hablar sobre esto definitivamente. y este... También quiero dedicar este Oscar a Akira Toriyama que fue el gran olvidado de estos premios. Al cual le dijeron a Irán, ¿quieres escribir una nota respecto? Híjole, no, no, no. Vámonos ya porque no quiero decir lo que voy a decir. No lo digas, casi. A mí se me hace que te culeas. Escribe una canción y dirán, ¿qué? Vámonos. No, no, no. No, vamos a esperar a que termine esto. Ya ni me acordaba que salía Josh Hartnett. Sigue hablando a su señora, no paró de hablar. Dio mil indicaciones, ya no le dejó tiempo a ninguno de los dos. Ya. Nah, pero ya le daba el gorro, pues ya es el final. ¿Qué es este señor? No sé. Con su siguiente es Eagle View. ¿Eso es Eagle View, sí? Eagle Eyes. Eagle Eyes, güey. Eagle Eyes. ¿Qué es Eagle Eyes, güey? ¿No van a dejar hablar a este señor? Con su boquita llena de chetos. Se habló porque se ganó la de director, ya tuvo ya una máxima. Ay, pero lo puede hablar, güey, ¿no? Se la hizo. ¿Qué pedo con sus lentes? Ay, Gustavo Tapia nos mandó 100 baritos. Dice, gracias por la transmisión. Qué chingos verlos juntos en el evento. Muchas gracias, Gustavo. De hecho, estamos tras bambalinas. Estamos escuchándolo. Le estoy viendo el... Ahí se va, ahí se va, ya, Nicolita. Ahorita hablamos. Gol de Mazatlán, dice Checo Silva. Se acaba de rifar con unos victorios. Muchas gracias, Mauricio. Pero van 2-1. Se está ganando Monterrey, ¿no? Pues sí, pues... Que hay un cachete allí. Gol de Mazatlán, dice. No, que... Gracias, Checo, por informarnos. Valga este momento para decir que América le zumbó ayer a los Tigueres 2-0, ¿ah? ¿Con quién? Con el equipo C, de hecho. ¿Contra quién está el Mazatlán? Contra Monterrey. ¿Y quién va ganando? Muchas gracias a toda la gente. Mira, pobrecita Lily Glass, don Jossi le hubiera dado su Oscar. Pues que se lo den, ¿no? Pues ahí a la salida, güey. Ahí se los graba, ¿no? Ya con su nombre y todo el pedo, ¿no? Sí, creo que los que ya saben. Ellos ya saben quién ganó. Sí, según yo, ellos ya pasan con el güey que lo hace. Según yo. Yo creo que les dan uno nomás para que salgan ahí y luego lo tienen que revisar, ¿no? Y ya les dan después el de ellos. No, creo que ahí mismo hay un güey que los graba. Sí, hay un güey ahí. Sí, hay un güey ahí que está aquí. Pero no sé en qué momento lo haga. Sí, bueno, ya se nos acabó y qué bueno que fue. Se logramos. Le sobran, le faltan, le sobran, le faltan los Oscar. Pues bueno, damos por terminado. Esa es crueldad animal. Haciendo mi pena de Matt Damon. Oiga, muchachos, bueno, pues antes que nada, muchas gracias a toda la gente que estuvo nosotros. Sí, que no son, ¿no? Muchísimas gracias. Dicaprio ni estuvo, no sé, no lo vi. Y el perrito, el perrito estaba meando ahí. El perrito era Messi. Porque siempre Jimmy Kimmel siempre tiene un chiste contra Matt Damon. Salió la estrella de Matt Damon y el perrito lo estaba muriendo. Ese fue el chiste. ¿Está haciendo pipí? Muy bien, jajaja, tomo un cerro. ¿Granse pipí? Sí. Sí, yo tengo. Ok, bueno, muchachos, pues vamos haciendo menos porque sí, demasiada pipí. La verdad. Muchachos, toda la gente que se conectó en ambas plataformas, toda la gente que se suscribió, toda la gente que donó, toda la gente que mandó sus vitazos. Y vámonos de uno por uno, primero el señor Osvaldo Cazares. Muchas gracias a los que se suscribieron, a todos los que apoyaron y a los que nos vieron y estuvieron todo ese tiempo opinión de unas marcanas. Y también está acá. Ah, pues sí, de nuevo, gracias a todos los que nos vieron. Está muy divertido ver así los Osvaldo Cazares porque la neta que hueva, ya me di cuenta que más de la mitad de las películas ni las vi, ni me interesa verlas aunque haya ganado. Ajá. Y fue un gran año, Ramos, ¿eh? Fue un gran año para los... O sea, gracias por decírmelo. No, pero de las mejores películas. No, no, Spiderman, todo lo demás, ya me vale. Y este... No, gracias, gracias a todos, la verdad, estuvo muy chido. Hay que repetirlo, hay que hacer algo más allá. Y ya este... Dice que era la de Whiplash y una batería. ¡Giram Chávez! Perdón, era el camión de Lala que está mandándome el primer dotación de Lala 100. No, este, muchas gracias a toda la raza porque se conectó en un momento que prácticamente ni avisamos. Sí, ni avisamos. Pero nos agarró el horario. Nos vemos de tomos el martes para discutir un poco con esto. Saludos a Jerry y a su novio Miyazaki también. Y este... Pues nada, nos vemos. Que chingue su madre, Gabriel. Y mi... Muchas gracias a todos. Nos vemos el martes, ya ahora sí, los cinco, tal vez. Y recuerde que esta transmisión fue patrocinada por Lala, Lala, la nueva generación en leches. ¿Me dan más, por favor? Lala 100. Y Danone, división licuados, solo licuados, Danone. Solo licuados. El de cereal, ese que te atoran la garganta. Ese, ese. Delicioso, patrocinanos. Licuados, Danone. Nos vemos, muchachos. Se cuida, vámonos. Ni siquiera tibia. Danone licuados. Culero, bye. Con chingos de azúcar, bye. Se cuida. Con chingos de azúcar, bye.